Yo soy Isidro Provenza, trabajo en Fundación Vías. Es una fundación cuyo principal compromiso social es la creación e implantación de programas de innovación, principalmente en centros educativos. Pero al final sí que es verdad que un centro educativo en muchas ocasiones tiene que tener una organización casi empresarial, como vosotros lo que estáis intentando también. Y en cualquier momento, eso sí, a través del chat directamente me podéis poner las preguntas, yo los voy viendo y en momentos puntuales vamos a ir dando paso a esas preguntas. Si hay alguna cosa que no me acuerdo porque se ha subido en el chat, pues directamente abréis micrófono y me lo preguntáis. ¿Se me oye cortado? Dicen por aquí. ¿No se oye bien? Por aquí dicen que se oye bien. A veces se corta, vaya. Oímos bien, se corta. Bueno, depende un poco de las conexiones. Vamos a ver. Bueno, en principio, perfecto, Luis, una manita hacia arriba. Lo primero que tenemos que hablar un poco es por qué ha habido tanta convocatoria en esta formación, en este taller. Y es que yo creo que al final, cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de un recurso muy escaso. Es un recurso que a veces nos parece que tenemos todo el tiempo del mundo y realmente no es así. Es el verdadero recurso más escaso. Entonces, aprender a gestionarlo y aprender a cómo manejarlo, de alguna manera, nos va a hacer tener ese más tiempo, que en principio todos tenemos el mismo, pero nos va a poder ser más eficientes al fin y al cabo. ¿Hay alguien que utilice ya calendarios digitales o agendas? La mayoría entiendo que sí que utilizaréis algún tipo de agenda, algún tipo de soporte, aunque sea analógica o alguno ya digital. Veo Zanderber, agenda de toda la vida, sí, calendar también, perfecto, muy bien. ¿Vale? Pues en principio todo esto, lo que vamos a intentar ver hoy es qué funcionalidades tiene, qué beneficios tiene y al final intentar ver algún caso práctico de cómo organizar nuestras tareas, nuestros eventos, nuestras reuniones, de una forma que nos permita ser más eficaces en nuestro día a día. ¿Perfecto? Al final lo que tenemos que intentar es aumentar aquello que dicen de la productividad, ¿no? Y para esto yo recomendaría, y esto es un poco aparte, pero recomendaría que intentárais sacar cuál es vuestro coste de hora. Esto para mí es fundamental, saber que cada hora tiene un coste y perder esa hora o ganar esa hora significa ganar recursos, los que queráis, pueden ser euros o los recursos que queráis, pero saber que eso tiene un coste. ¿Vale? Entonces, intentar sacar ese coste de hora es fundamental, porque así cualquier cosa que queráis hacer os daréis cuenta de que tiene un coste. ¿Vale? Y aquello de los ladrones de tiempo ya los tendréis bien apartados porque sabréis que os está costando. ¿Vale? Un calendario y una agenda ofrece ventajas en su utilización. Por ejemplo, el ahorro de tiempo, el ahorro de energía. El ahorro de tiempo en el sentido de que si tenemos una reunión, un evento o una tarea que hacer, la anotamos en cualquier sitio y, en principio, no nos olvidamos de ella. Porque cuando vayamos a ese papel, a esa agenda o a esa herramienta digital, la vamos a poder recoger y la vamos a poder ver que estaba puesta ahí. ¿Vale? También nos ahorra energía en el sentido en que si tenemos cualquier papel puesto por ahí y lo hemos anotado y lo hemos dejado, al final eso se pierde y al final tenemos que volver a consultar o volver a llamar o volver a... ¿Vale? Y eso es todo, pérdida de energía y de tiempo al fin y al cabo. ¿Vale? Con una agenda o un calendario virtual no se te olvida nada. Al fin y al cabo, tú lo pones ahí, te olvidas y cuando llega el momento, uno lo va a saber que está y el otro incluso hasta te lo puede llegar a recordar con el tiempo de antelación que tú decidas, ¿no? Esto es fundamental. Al final lo que se busca es tener eficiencia en la organización y en la planificación porque todos tenemos objetivos. Cada día nos planteamos una serie de metas y esas metas, pues bueno, tienen una serie de actividades, de tareas y cada vez son más. Y luego además hay que compartirlas con los deberes normales, ¿no? De la familia, del novio, la pareja, lo que sea, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, todo esto agrupado cada vez es más y más insistente en el sentido de que tenemos que tener una herramienta que nos ayude a gestionar nuestro tiempo, ¿no? Con eficacia además. Y luego al final, yo para mí lo fundamental cuando empecé a utilizar estas herramientas es que me daba una paz y una tranquilidad enorme. En el sentido en que cuando yo empecé a programar mis actividades, mis tareas, todo lo que tenía que hacer y lo plasmaba en un calendario, en este caso yo utilizaba el calendario de Google, a mí me daba una paz inmensa porque sabía que cuando llegara el evento o la actividad, yo sabía que me iba a avisar y la iba a poder realizar. ¿Vale? Entonces, esto en principio para mí es fundamental. Y un calendario digital, en este caso lo que vamos a ver es Google Calendar, ¿vale? Es un servicio que es en la nube y, bueno, eso tiene una serie de ventajas también, ¿vale? Es un servicio que está integrado dentro del paquete de Gmail o de G Suite. No sé con cuál la mayoría quizás estaréis con Gmail. Entiendo que sería así, pero Gmail es la parte gratuita para que entendáis, ¿vale? Puede ser el nombre que sea arroba gmail.com y G Suite es la parte de productividad de Google. Esta ya es de pago y tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, lo primero es tener un dominio personalizado, aparte de unas funcionalidades avanzadas. Eso es por ser servicio cloud también. Tiene, al ser servicio cloud, es un multidispositivo, es decir, si los que ya lo utilizáis lo tenéis en el ordenador, lo tenéis en el móvil, lo podéis tener en una tablet, lo podéis tener en cualquier sitio que queráis, simplemente con una conexión a internet. Vale, libreta de papel, lo veo por aquí, sí, pero sin orden, se puede con Hotmail. Entiendo que Hotmail es un servicio un poco anterior, ahora quizás estaría en los calendarios actuales de Microsoft, ¿vale? Al ser un servicio en la nube, no vamos a tener problemas de virus, no vamos a tener problemas de actualizaciones. Google Calendar es un servicio que es muy abierto, es decir, en el sentido en que nos va a poder y permitir conectar con muchas otras aplicaciones que tengamos. Y esto es muy interesante, porque conforme vayamos creciendo en la digitalización de nuestra vida, que sea una herramienta que nos permita integrar diferentes herramientas, esto es muy interesante. Es una herramienta también, normalmente todas las herramientas que pone a disposición Google son muy sencillas en su inicial, pero tienen funciones muy, muy potentes una vez que se empiezan a combinar entre unas y otras, ¿vale? Y por último, y para mí lo que quizás rompe un poco con todo lo que son otros tipos de calendarios, es el uso compartido y colaborativo que se puede hacer de este tipo de calendarios, ¿vale? Bueno, pues ahora, ¿todos tenéis acceso a Google Calendar? Sí, sí, ¿vale? Vale, bueno, pues vamos a irnos un momentito ahora, ¿minimizáis la pantalla? ¿Sabéis hacerlo? Vale, ¿vale? Minimicéis la pantalla para... os voy a compartir yo mi pantalla, bueno, y luego iremos haciendo pequeñas pruebas, ¿vale? Un poco la metodología de trabajo de hoy va a ser, yo os explico una funcionalidad o unas cuantas y la probamos. Y así vamos explicando, probando y resolviendo dudas, ¿vale? Entonces, ahora os voy a compartir mi pantalla para que veáis el calendario y empezar a ver qué es lo que hay en el calendario y qué hay lo primero en la interfaz, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vemos al entrar al calendario de Google, para quien no sepa entrar en calendario de Google, simplemente os sería entrar por los nueve botones que hay aquí, ¿vale? Ir aquí a Calendar directamente o poniendo aquí en la barra calendar.google.com, ¿vale? Y nos entraría directamente al calendario de Google. Bien, lo primero que vemos al entrar en el calendario son estas... esta es la interfaz que nos vamos a encontrar, es una interfaz que de momento la he dejado limpia para ir trabajándola con vosotros. Vemos estas tres rayitas que es para ocultar el menú principal, ¿vale? Le damos y como veis, ocultamos el menú principal y dejamos la pantalla mucho más despejada, con más espacio, o lo sacamos y vemos las diferentes opciones que tiene este menú, ¿vale? Este es el logotipo propio. Este es un botón que nos va a llevar al día en el que estamos ahora mismo. Es decir, si nos fuéramos a unas semanas atrás o estuviéramos en otra parte del calendario, directamente, si le diéramos a este botón, nos llevaría a la fecha de hoy. Esto, como habéis visto, es para avanzar semanas o avanzar días o avanzar años, depende de lo que hayamos seleccionado. Aquí nos está poniendo la fecha y la semana, porque yo le he dicho que me ponga las semanas también. A mí me gusta ver las semanas. Luego veremos cómo se hace también. Luego tiene una lupa que es el buscador, ¿vale? Dentro de todo el contenido que tiene de calendarios. Una sección de ayuda. Un menú de configuración, en el cual vamos a ver diferentes opciones. Vamos a ver este botón en el cual vamos a poder elegir el modo de visión del calendario, de día, de semana, vista a mes, año incluso, si queremos ver una proyección más a largo tiempo, o tipo agenda. En fin, podemos mostrar final de semana, podemos mostrar los eventos rechazados. Esto nos permite cierta visualización, una adaptación de la visualización. A mí me gusta tenerlo vista a semana. Luego tendríamos los nueve puntos que estos hemos dicho que son las aplicaciones, por si tuviéramos que irnos a cualquier otra aplicación. Bien, cuando nos metemos aquí ya en la barra de navegación, en el menú principal, lo que tenemos es un calendario del mes, corriente, para ir directamente a cualquier fecha, a cualquier día que queramos ir. Luego tenemos aquí, en este caso, yo tengo el usuario de España, pero luego veremos cómo si tenemos compañeros en otros países o en otros usos horarios, podemos poner aquí esos usos horarios y ver cuándo tenemos las reuniones con ellos y poder programar reuniones según su horario también. Luego tendríamos aquí, bueno, una casilla en la cual podemos meter la dirección o el nombre de un compañero, si en el caso de que trabajéis compañeros de una misma organización, podéis buscar y directamente crear un evento con estas personas. Y estos son los calendarios que yo tengo, ¿vale? Calendero personal, ¿vale? De clases, en fin, y otros calendarios a los cuales yo estoy suscrito. Ahora veremos más. ¿Vale? Y lo primero, yo creo que es empezar a crear un evento. Tengo aquí creado uno, pero voy a quitarlo. ¿Vale? Entonces, lo primero, vamos a crear un evento y para crear un evento tenemos dos opciones. Por ejemplo, nos vamos en la parte del calendario, en el día y la hora que queramos crear el evento y le picamos, ¿vale? Le damos clic y nos sale una ventana en la cual podemos poner el título. Por ejemplo, ponemos prueba. ¿Vale? Es un evento y le damos a guardar. Ya tenemos un evento guardado como prueba. Podríamos poner que es la clase de mañana, por ejemplo. ¿Vale? Ya lo tenemos guardado. Directamente nos sale el botón deshacer o en este caso lo voy a borrar para que veáis otra opción. Siempre está este botón de crear. ¿Vale? Al crear nos sale lo mismo. En este caso podemos poner prueba. Le daríamos a guardar. Y lo mismo, tendríamos la misma prueba. Si nos hemos equivocado, porque hemos dicho que queríamos que fuera el martes a las 6, una funcionalidad que tiene Google Calendar es que se puede arrastrar. ¿Vale? Y como veis, simplemente arrastrando, estamos cambiando el evento en nuestro mismo calendario. ¿Vale? ¿Alguna duda está aquí? Si hay alguna duda, me vais diciendo o incluso abrís el micrófono porque ahora no estoy viendo el chat. Y abrís el micrófono directamente y me preguntáis. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Entonces, lo primero que me gustaría es que os metierais en vuestro calendario y hicierais un evento. ¿Vale? Y lo dejáis ahí. ¿Vale? Simplemente un evento así, de prueba. Nada más. ¿Vale? Para que veáis súper sencillo lo sencillo que es. ¿Estáis todos en calendario? ¿Vale? O mejor dicho, ¿sabéis hacer todos un evento? Y si no, seguimos. Vale. Bueno, pues entonces seguimos. Para borrar un calendario, ya habéis visto. O sea, para borrar un evento, habéis visto. Simplemente es picar en el botón y eliminar del evento. ¿Vale? Antes de seguir con el calendario, con crear eventos y empezar a configurar nuestro... configurar o crear eventos, me gustaría que fuéramos o enseñaros el menú de configuración. ¿Vale? Para empezar a configurar nuestro calendario, nuestro... cómo queremos que sea nuestra visión general de nuestro calendario, nuestros eventos, como dónde, el horario en el cual estamos, etc. ¿Vale? Entonces, vamos a ir repasando un poco el menú de configuración. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos es el idioma. En este caso, yo tengo el español, el país de España, el formato de hora. Pues aquí hay gente que le gusta más de unas maneras a otras. A mí me gusta día, mes y año. El formato de la hora. ¿Vale? Un formato u otro. Esto es sencillo. Zona horaria. Esto es lo que os he comentado antes. Y esto ya empieza a ser interesante. Si hay alguno de vosotros que esté trabajando, por ejemplo, con compañías en las que estén, no sé, en el otro lado de América, ¿no? Por ejemplo, pues podemos buscar esa compañía, por ejemplo, aquí Los Ángeles, ¿vale? Y mostrar la etiqueta. Esto lo que nos hace es que, cuando, vamos a verlo, esto lo que nos hace es que, al crear aquí, ¿veis? Nos está creando la zona horaria, el uso horario, en este caso de Los Ángeles. ¿Vale? Y cuando creemos un evento después, lo vamos a poder adjudicar según el horario, en este caso de Los Ángeles, o según nuestro horario. ¿Vale? Esto es muy interesante también. Los que trabajáis así de manera más internacional, ¿no? Nos vamos otra vez a configuración y seguimos. Preguntarme si quiero cambiar mi zona horaria principal por la zona de mi ubicación actual. Esto es cuando voy de viaje y directamente registra dónde estoy, mi ubicación. Y entonces me dice, oye, ¿quieres crear la ubicación con el evento, con el uso horario actual, en el que estás ahora mismo, o lo quieres con el que normalmente lo haces? Y esto te lo pregunta, ¿vale? Para que no haya equivocaciones después. Aquí es lo que os he mostrado de uso horario que salía lo de Madrid, pues tú puedes añadir las zonas horarias que quieras. En este caso, pues vamos a añadir el que estábamos de Los Ángeles, por ejemplo. Esto sería Pacífico, por ejemplo, y podríamos añadir los que quisiéramos, ¿vale? Esto lo que nos hará es que en esta, ¿ves? Nos aparecería aquí la hora de España y la hora de Los Ángeles. Esto es lo mismo, es importante para los que trabajéis con diferentes países y tenéis relación con diferentes, personas con diferentes países, ¿vale? Más cositas de configuración. Configurar los nuevos eventos. En principio, siempre sale, y vosotros seguramente lo tendréis, como eventos de 60 minutos. Viene preestablecido así. Aquí ya es un momento en el cual podemos empezar a ahorrar tiempo. Y empezar a sacarle más partido a nuestros eventos, a nuestras reuniones. Es decir, si en vez de 60 minutos preestablecido le ponemos 30 minutos a las reuniones, esto va a hacer que seamos mucho más eficaces a la hora de preparar esa reunión, ¿vale? Entonces, simplemente con cambiarlo aquí sería suficiente. Y si queremos, aunque todavía, darle más eficiencia a las reuniones, le podemos picar aquí y nos convierte las reuniones en 5 minutos más cortas cuando son reuniones cortas y 10 minutos, lo pone aquí, cuando son reuniones largas, ¿vale? Esto nos va a hacer todavía ser más eficientes. Y simplemente es la preconfiguración del calendario. Parece una chorrada, pero cuando te vas habituando a hacerlo así, te vas dando cuenta de que tienes que ir aumentando más el tiempo voluntariamente. Y eso hace que inconscientemente, al final, tú tengas que prepararte mucho mejor las reuniones para no tener que estirar tanto el tiempo, ¿vale? O sea, ser consciente de alguna manera. Permisos de invitación, de invitados predeterminados, es decir, ahora veremos después cómo podemos invitar a nuestro evento a diferentes personas. Pues bueno, aquí vamos a ver un poco qué permisos queremos darle a este tipo de personas, a estos invitados. Le podemos dar un permiso para poder editar el evento, para poder invitar a otras personas o para ver la lista de invitados. A mí, en particular, me gusta dejarlo así, que no puedan editar el evento, invitar a otros que tampoco puedan, pero sí ver la lista de invitados. Y si quiero que lo puedan editar, pues lo pico, ¿vale? Directamente. Pero así, me gusta que esté así sin marcar, preestablecido. Bueno, añadir invitaciones de forma automática, esto en principio es para cuando nos invitan a algo, pues decirle que sí de forma automática, pero que nos notifique, generar notificaciones de escritorio, pues las podemos tener desactivadas, notificaciones de escritorio o que nos genere diferentes alertas, ¿vale? Cuando hay un evento. Y lo mismo, si queremos que reproduzca un sonido o que no reproduzca sonidos. Opciones de visualización. Bueno, pues aquí hay también diferentes opciones. Podremos mostrar que los fines de semana o que no estén los fines de semana, pues esto depende un poco, ¿no? Hay que hay cada uno sus preferencias. A mí, personalmente, me gusta que se muestren también los fines de semana. Mostrar eventos rechazados. Bueno, pues a mí también me gusta que se muestren, aunque quizás se muestran un poco atenuados. Mostrar números de la semana. Esto es lo que hemos visto, ¿vale? Que si le quito... Bueno, vamos a verlo. Que salía aquí el número de la semana. Es muy interesante para quien trabaja por semanas. ¿Vale? Pues lo tendría ahí directamente. A ver... Aquí, número de la semana. Reducir el brillo de los eventos pasados. Bueno, pues esto es cuando estamos en el día a día. Eventos que se están pasando, que se han pasado, directamente es como que se atenúan, que se quedan con un color más apagado, ¿no? Bueno, es una forma de visualización. Bueno, la semana empieza el lunes. En este caso yo lo prefiero así. Hay otras personas que, bueno, incluso en temas más los ingleses y tal, empiezan más el domingo. Hay otros que el sábado. En fin. Yo, para mí, el lunes. Establecer vista personalizada, pues se puede hacer de la manera que quiera. De dos días, tres días, siete días, que sería una semana. Dos semanas, cuatro. A mí personalmente me gusta de siete días. Luego se puede cambiar, ¿eh? Pero es una forma de preestablecer cómo quieres ver tu calendario. Podemos tener calendarios alternativos. Yo en este caso no tengo ninguno, ¿vale? Están por países también. Eventos de Gmail. Las herramientas de Google están interconectadas y dentro de un calendario, o sea, perdón, de un correo de Gmail, podemos generar un evento en calendario. Claro, está relacionado ese email con ese evento. Entonces, a mí, en principio, no me gusta que se vea la visibilidad de ese calendario a toda la organización. Aunque nosotros ya digo que somos bastante transparentes en ese sentido, ¿eh? Pero lo que son correos electrónicos me gusta tenerlo en privado. El horario laboral. Es decir, habilitar el horario laboral para que, eso, como dice ahí, la gente sepa cuándo trabajas y estás disponible. De alguna manera lo que dices es cuál es tu tramo para que la gente, de alguna manera, pueda ponerte reuniones ahí, ¿vale? Si vamos a imaginar que a las siete de la mañana, en este caso, por ejemplo, quiere alguien invitarme a una reunión. Bueno, pues le saldrá como que yo, en principio, no estoy disponible en esa reunión o que no tengo horario de trabajo ahí. Vale, entonces, esto también es importante el que podáis. A ver, chat, por aquí. No me aparece esa opción. ¿Cuál? ¿Perdón? Horario laboral no me aparece la opción. Ah, horario laboral. Este de aquí. Vale, pues entonces es porque estás en Gmail. Quiero decir que yo estoy con, yo estoy con G Suite. Esta es la función de pago y entonces es verdad que algunas funcionalidades quizás no las tenéis, pero no hay problema, ¿eh? Vale. Se puede hacer de otra manera. Se puede preestablecer como que estás fuera de la oficina incluso, ¿vale? Que esto sí que lo veremos. Vale, pues bueno, es una funcionalidad de pago. Pues muchas gracias, Javier, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Javier, muchas gracias, Javier, porque así vemos un poco las diferencias que hay entre uno y otro. Vale. Ubicación, quizás esto, no sé si os saldrá esto también, ubicación de trabajo principal. Yo no lo tengo puesto. No, no sale. Tampoco sale. Vale, pues esto son funcionalidades un poco más especiales. Bueno, esto en principio es porque también si tuviéramos relacionado la ubicación en la que estamos junto con el destino en el que vayamos a ir, nos puede decir el tiempo que tenemos de trayecto, etcétera, a través de Google Maps. Pero bueno, vamos a olvidarnos de momento de esto, ¿vale? Y vamos al calendario. Combinaciones de teclas. Este sí. Este sí que sale. Sí. No. ¿No? Sí. No. Sí. No. Vale, en principio yo creo que debería de salir porque en principio son combinaciones de teclas. Por ejemplo, cuando estéis en el calendario, darle a W para que se vea la semana, darle a la D para que se vea en formato día. O sea, son abreviaturas, ¿no? Es una manera para manejarse por el calendario de una manera más rápida, ¿vale? Y luego tendríamos la parte de complementos, que es la que nos va a administrar una serie de complementos, o sea, lo que le va a dar más funcionalidad todavía a nuestro calendario, ¿vale? Pero luego veremos también más. Así que una vez configurado el calendario, nos vamos ya a crear un evento, ¿vale? Un evento con un poco más de chicha, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que para mañana, este mismo a las 6, le damos otra vez el evento de prueba. De prueba. Y entonces aquí podríamos guardar el evento, pero ya vamos a empezar a hacer más cosas, ¿vale? Y tenemos este botón de más opciones. Entonces, se nos abre toda la pantalla completa y podemos ya empezar a cambiar cosas. En principio lo hemos elegido ese día, pero desde aquí podríamos volver a cambiarlo, ¿vale? Podríamos volver a decidir la fecha, la hora e incluso darle más tiempo. Ya nos dice el tiempo que vamos a estar en la reunión, ¿vale? Nos dice 15, 45. Esto tiene un fallo. A veces nos han preguntado que si no se podría personalizar el tiempo. Nos dicen, oye, pues 20 minutos. Bueno, pues no. En principio lo tiene preestablecido así, ¿vale? Entonces, bueno, podríamos estirar el horario, ¿vale? Por ejemplo, hasta una hora. ¿Vale? Sabemos que hemos puesto una hora, pero que 10 minutos antes nos dice de acabar, ¿vale? Porque le hemos dicho que nos haga reuniones efectivas, rápidas. ¿Vale? La fecha y la zona horaria. Si quisiéramos cambiar de zona horaria. De momento no nos vamos a meter ahí. ¿Hola? ¿Sí? Isabel. Que a mí no me sale lo de... Ahora sí, nada, nada. Estoy con los pantalones. ¿Sí? ¿Está todo bien? ¿Todos bien? ¿Por ahora todo bien? Si no me seguís o no vais viendo, me cortáis, ¿eh? En cualquier momento. Vale. Vale. Vale, entonces ahora vamos a ver esto que también es muy interesante. Tenemos aquí un botón donde podemos picar y que este evento se convierta en un evento de todo el día. ¿Vale? Imaginaos que tenemos pues un viaje a, no sé, a Sevilla, por ejemplo. Pues tenemos y marcaríamos que todo ese día estaríamos en Sevilla. ¿Vale? O lo que fuera. Podemos hacer ese evento que sea para todo el día. Luego tenemos aquí esta opción que nos dice si se quiere repetir o no se repite este evento. Y esto también es muy interesante a la hora de programar pues nuestras semanas. Por ejemplo, le podemos decir que este evento de prueba se repita cada día. Entonces cada día nos generará, lo vamos a ver, lo vamos a ver, le damos a guardar. Y nos genera un evento cada día de la semana, de 6 en principio a 7, pero sabemos que tenemos 10 minutos menos, ¿vale? Con lo que le hayamos puesto. ¿Vale? Lo voy a quitar. ¿Vale? Vamos otra vez. Creamos el evento, le ponemos nombre, prueba, opciones. ¿Vale? Se repetiría cada día. Le podíamos decir y nos preestablece que se repitiera cada semana los lunes. Por ejemplo, yo esto lo empleo con las reuniones de equipo. Con mi equipo a mí me gusta los lunes, por la mañana pronto, reunirme y tener una reunión. Hay gente que lo tenemos por videoconferencia y otras presencial. Pero todos los lunes me gusta tener una reunión para plantear cómo va a ser la semana. Pues yo sí que tengo en mis calendarios preestablecido que todos los lunes a una determinada hora me voy a ver con una determinada persona. Y esto se lo tengo cada lunes. Me sale cada lunes porque yo el evento que he programado es los lunes. Lo podría cambiar, ¿eh? De hecho, si le pusiera que es el martes, me diría que si quiero repetirlo cada martes. O también me da la opción de decir, oye, igual lo que quieres decir es que cada martes del primer mes, o sea, el primer martes de cada mes, perdón. O anualmente el 7 de abril. En fin, imaginaos que es una fecha de un aniversario, un cumpleaños, etcétera. Si quisiera que fueran todos los días laborables o incluso hasta personalizarlo, ¿vale? Y entonces es aquí donde podríamos decir que queremos que hacer este evento, que sí repitiera pues cada semana, cada dos semanas, cada tres semanas, cada cuatro semanas o cada cinco semanas. Esto depende un poco de cómo vayáis a plantear diferentes objetivos, pues podréis personalizar la periodicidad de cada uno de los eventos. Yo, por ejemplo, lo empleo con diferentes tipos de clientes para tener una serie de reuniones en las cuales de coordinación. Entonces, estas no tienen que ser cada semana ni cada dos semanas. Entonces, cada mes y medio me la programo. Y yo ya sé que mes y medio cuando vaya a llegar lo tengo hecho, ¿vale? Entonces, puedo poner que sea cada cinco meses, cada cinco años, cada cinco días, ¿vale? Tengo las opciones que tenga disponible, ¿vale? ¿Vale? Y esto lo repetiría, podría ser los martes o elegir los días que se pudiera repetir, ¿vale? En principio lo vamos a dejar el martes. Y le podríamos poner una fecha fin. Imaginaos que nuestro calendario, nuestra campaña, por decir así, terminara con fecha fin de curso. Bueno, pues podríamos decirle que terminara, por ejemplo, pues bueno, esta misma, el 7 de julio de 2020. Hasta ahí nos llegaría esa repetición de esos eventos. A partir de ahí no lo tendríamos, ¿vale? Tendríamos que volver a programarlo. O le podríamos decir que nunca o que empezará o que terminara después de tantas repeticiones. Imaginaros, no sé si hay alguien que se dedique aquí a temas de formación, consultoría, bueno, pues si tenéis una sesión con alguno de vuestros clientes o vuestros alumnos, lo que le podéis decir es, y vendéis paquetes de horas, por ejemplo, pues le podéis vender aquí, poner las sesiones con las cuales va a tener, ¿vale? Si le habéis vendido 10 sesiones, pues os vais a reunir los martes, ¿vale? Y cuando termine esas 10 sesiones se terminaría, ¿vale? Yo creo que es un... Esto es muy, muy útil para empezar a programar y empezar a visionar el tiempo y las actividades a largo plazo, ¿vale? Le voy a cancelar. Más abajo vamos a ver más detalles del evento. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Sí. ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Detalles del evento. Aquí lo primero que nos aparece es, añade una ubicación. Bien, esto es por lo que os he comentado antes. Si ponemos aquí que es Zaragoza Activa, ¿vale? Nos sale ya, porque esto está tirando de Google Maps, entonces nos sale la dirección de Zaragoza Activa. Cuando vayamos a un evento, directamente nos saltará en el móvil o en el ordenador y directamente le daremos y nos llevará hacia el sitio donde tenemos la reunión. O sea, que meter el sitio, la situación de donde vamos a ir, nos va a ahorrar tiempo, ¿vale? Más si lo hacemos con otros compañeros. Imaginaos que tenemos una reunión con un cliente en sus oficinas. Bueno, pues metemos aquí las reuniones, o sea, perdón, la dirección de la oficina y directamente nos saldría. Es una búsqueda semántica con lo cual nos va a facilitar muchísimo. Importante. Luego también, no sé si trabajáis con el asistente de Google y tal, pero sí que es verdad que al principio, cuando empiezas a salir, te dice el tiempo que te va a costar llegar de un sitio, en el sitio en el que estás, al sitio en el que tienes la siguiente reunión. Con lo cual te da bastante tranquilidad de que, bueno, vas con tiempo o no y entonces puedes avisar, ¿vale? Yo esto lo considero bastante importante también. Bueno, otra opción del evento es añadir una conferencia, ¿vale? Pues ahora más que nunca podemos añadir una conferencia que ahora se hacen, pues, miles, ¿no? Bueno, dentro del paquete de G Suite está Hangouts, ¿vale? Perdón, Hangouts Meets. Y dentro de Gmail está Hangouts, simplemente. La diferencia son algunas pequeñas funcionalidades, sobre todo en la capacidad que tiene de tener participantes a la vez, ¿vale? Tal como estamos ahora aquí y en la capacidad de participantes que tendría en este caso hasta 250, ¿vale? Ahora Google ha extendido esa capacidad al Enterprise, con lo cual tiene una capacidad muy grande, ¿vale? Lo ha puesto de forma gratuita debido a la situación de coronavirus. Y yo, en este caso, he puesto que me salga Zoom. A vosotros ya veo por aquí que hay gente que no le sale. Luego os diré cómo añadirlo también, ¿vale? Es una funcionalidad más que le he puesto a Google Calendar. Hay muchos clientes ahora mismo que se están conectando con Zoom. Es una herramienta que está como más de moda, ¿no? Ahora, bueno, pues yo directamente le puedo decir que me prepare una sala, ¿vale? Bueno, ahora no me dice, pero porque tengo que iniciar la sesión y no lo tengo aquí. Pero le puedo decir que me la haga, ¿vale? O meterle una de Hangout, que en principio sería lo ideal, y me daría las características, digamos, las ideas y los enlaces para la sala. Luego veremos cómo cogerlo, ¿vale? O incluso podría hacer una emisión en directo, ¿vale? Pero no nos metemos mucho. Tema importante también para nosotros. Añadir una notificación. Esto es muy importante. O sea, cuando creamos un evento, nos va a dar muchísima paz que cuando llegue el momento nos avise con cierta antelación. Podemos preestablecerlo, ¿vale? Pero lo podemos modificar después. Hay dos tipos de notificación. Notificación es la típica que nos salta en el ordenador o en el móvil o que nos envía un correo electrónico. ¿Vale? Entonces, le podemos decir que nos haga una notificación que nos salte 10 minutos antes o un cuarto de hora antes. Minutos. Podríamos decir que nos salta una notificación 15 horas antes. Imaginaros que es, pues no sé, un estudiante que se quiere programar una clase o un trabajo, lo tiene que entregar un trabajo el día siguiente. Y 15 horas antes se recuerda una notificación que tiene que meterse los libros en la mochila, por ejemplo. Bueno, pues podría ser esto o días o semanas incluso si tuviera que hacer un proyecto y tuviera que empezar a programarlo o empezar a hacerlo. ¿Vale? Le podemos añadir más notificaciones o combinar algunas de ellas. En este caso nos saltaría una notificación PUS y en este caso vamos a ponerle un correo electrónico que nos lo envíe un día antes. ¿Vale? A nuestro correo electrónico. Entonces, nos llegará un aviso como que al día siguiente, al día de la hora, etcétera, tengo este evento. ¿Esto lo conocíais? No. Sí. Bueno, es toda una paz inmensa, ¿eh? Cuando empezáis a trabajar en este sentido y vais metiendo los eventos, las tareas, los, no sé, lo que tengáis que hacer en este caso y vayáis poniéndole avisos, os va a dar una paz inmensa, de verdad. Bueno, otra cosa que tenemos aquí es que podemos añadir calendarios, ¿vale? Le podemos decir a qué calendario queremos que lo asigne. Ahora vamos a ver un poco cómo hacemos calendario. En este caso lo voy a añadir al calendario de prueba y le voy a decir que sea, pues bueno, este, no sé cómo pone aquí, rosa chicle, ¿vale? Lo podemos cambiar a tomate, ¿vale? Cambiar el color, un poco para que destaque también. Le podemos decir a la gente que no estamos disponibles o que sí que estamos disponibles, que tenemos este evento pero que sí que estamos disponibles, ¿vale? Y tenemos la visibilidad predeterminada que tengamos dentro de nuestras características de configuración. En este caso, pues podemos decir que sea un evento público, es decir, que lo puedan ver o un evento privado. Nadie vería, verían que tengo esa hora reservada pero no sabrían para qué, ¿vale? En este caso lo voy a dar público, ¿ves? Más cositas que tiene por aquí calendario. Tiene esta parte de aquí en la cual podemos poner cualquier tipo de descripción, ¿vale? Vamos a poner la descripción que queramos. Lo podemos poner así, lo podemos poner en forma de, con los puntitos estos de lista, de número, en fin, le podemos dar formato. Podemos poner hipervínculos, esto es muy interesante también, si tenemos que trabajar con alguna página web o queremos llevarlos a algún sitio especial, pues podemos ponerles aquí directamente el hipervínculo, ¿vale? O eliminar directamente todo el formato si lo que hemos hecho es copiar de otro sitio y pegar aquí directamente, ¿vale? El clip, sabéis que es para adjuntar un archivo y entonces si le damos, tenemos las opciones de que sea reciente, de que sea de mi unidad, de unidades compartidas, compartido conmigo, etcétera, ¿vale? Entonces, podemos seleccionar el archivo que queramos, le daríamos a seleccionar y nos lo adjuntaría a nuestro calendario. Esto también es súper útil, que lo utilizáis, bueno, sobre todo para cuando vais a tener reuniones ya rápidas, que subáis de qué queréis hablar con la persona, los puntos que vais a tratar que estén ahí puestos ya, ¿vale? Porque se puede ir manejando las dos personas, las dos partes o las partes que están invitadas al evento y de esta manera cuando se llegue al evento físicamente, que es cuando realmente se está invirtiendo tiempo, sea muchísimo más productivo, ¿vale? Entonces, aquí directamente podéis poner las actas, en fin, lo que queráis, lo que estéis queriendo que la gente trabaje, pues ponerlo aquí directamente, ¿vale? Es un poco, nosotros le llamamos flipear la clase, darle la vuelta, bueno, flipear un poco el calendario, ¿no? Darle la vuelta, en principio, que se trabaje antes para que después tengamos que trabajar menos a la hora de estar reunidos, ¿vale? Esto también nos va a hacer muy eficientes. Yo tengo dos preguntas. ¿Sí? ¿Alicia? Hola, hola, ¿qué tal? La visibilidad, cuando es público, ¿a quién lo ve? ¿Quién lo puede ver? Sí, la visibilidad público quiere decir que la gente que tú has invitado, que ahora vamos a ver, va a poder ver tu calendario, o sea, tu evento, ¿vale? Las características, tal como lo veas aquí, tu evento, ¿vale? Otra cosa es que tú les des permiso para editar el evento, que si no se la das no va a poder editarlo, o que pueda invitar a incluso a otras personas, que si no se la das tampoco lo va a poder hacer, ¿vale? Pero si le das a público, sí que se va a poder meter en el evento y van a poder ver qué es lo que tienes, ¿vale? Por ejemplo, van a poder ver incluso, pues bueno, si en vez de poner aquí, pues no sé, imagina que tengo reunión con dirección para tratar temas de lo que sea. Bueno, pues si yo no quiero que esto, la demás organización no lo vea, pues entonces lo pongo en privado, ¿vale? Y ellos simplemente, en vez de salir, saldría como que tengo, bueno, lo vamos a ver ahora, ¿eh? Bueno, a mí me sale visto, porque yo soy evidentemente quien lo ha hecho, pero en vez de salir prueba, sale como que es privado. Sale como que estoy ocupado, que tengo un evento, pero sale como privado. Entonces no pueden ni acceder, ni ver qué es lo que es. Ah, vale, vale, vale. Vale, entonces esto quizás es cuando trabajéis con, pues eso, compartiendo calendarios, que ahora veremos también, cuando invitéis a diferentes personas, en fin. Pero sí, es muy interesante. Y cuando adjuntas un archivo, porque yo suelo mirarlo en el móvil, el calendario. Sí. Entonces te sale, ¿puedes ver ahí el documento? Igual, 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 es lo mismo. Sí, sí, en este caso es lo mismo. Creo que hay cosas que en el calendario del móvil no se pueden hacer, pero creo que son más cosas de configuración. A la hora de poder recoger la información, creo que se puede hacer todo, igual me dejo alguna, ¿eh? Pero creo que se puede hacer todo e incluso yo creo que tiene funcionalidades más avanzadas cuando esté integrado dentro de un dispositivo móvil, ¿eh? Por ejemplo, esto que os digo de, te queda tanto tiempo para llegar a tu otro destino, etcétera, etcétera. Vale, luego tendríamos... Nada, Alicia, a ti. Luego tendríamos esta parte de aquí a la derecha de añadir invitados. Por ejemplo, si esto es un evento que yo lo voy a realizar con un cliente, en este caso me voy a poner mi correo electrónico más personal. ¿Vale? Podría invitar a las personas que yo estima oportunas. Creo que no hay un límite o no hay un límite así estrecho, ¿eh? Creo que es muy amplio. Si, por la razón que fuera, imaginaos que estés haciendo un evento así a nivel grande, ¿no? Por ejemplo, un... Pues no sé, una convocatoria de un evento online, por decir así, y queréis invitar a mucha gente a través de un evento en el calendario. Bueno, pues podríais tener la opción incluso de hacer un grupo de... Un grupo en Google y simplemente con pegar ahí un correo electrónico les llegaría a todos por igual, ¿vale? Así no, el tema de la protección de datos también lo cumpliríais. Una pregunta, ¿a cualquiera de Gmail o a cualquiera con otros correos? Puede ser a cualquiera. Puede ser a cualquiera. De hecho, ahora lo vais a probar y si tenéis alguna duda o lo que sea, pues lo vamos viendo. Pero en principio, para añadir cualquier persona de aquí, o sea, cualquier persona que le invites le va a llegar en la invitación. Otra cosa es que lo pueda abrir en su calendario de Google o si no tiene un evento de... O sea, si no tiene un calendario de Google, simplemente le llegará como que le han invitado, ¿vale? Y si tiene calendario de Google, le podrá dar tres opciones. Que sí que quiere asistir a ese evento, a esa reunión, que no quiere asistir, o sea, la rechaza, la declina o que quizás la podría dejar ahí entre medio, ¿vale? Me dicen aquí, Félix, como que se puede poner todos los contactos o uno a uno. ¿Quieres decir copiar y pegar? ¿O volcado? Yo creo que he volcado... Yo no lo he hecho nunca así volcar muchos de vez. Entiendo que si copias todos los correos electrónicos y los pones ahí, es posible que sí. Pero yo no lo he tenido que utilizar nunca así, ¿eh? No sé si... Poner toda la lista de contacto. Yo creo que podría ser, ¿eh? Podría ser. De todas formas, luego lo probáis. Cogeis una pequeña lista, la pegáis y yo creo que se los va a coger todos de vez. Si no, la opción que sería más interesante y más corta es hacer un grupo, ¿vale? Y ese grupo se generaría un correo y simplemente con meter ese correo, ese correo electrónico, les llegaría a todos, ¿vale? Oye, sale... A ti te salen salas, invitados y salas a nosotros, o no, por lo menos a mí me salen invitados solo. Sí, esta es otra de las funcionalidades que quizás tiene G Suite en diferencia con Gmail. Sí, nosotros lo que podemos hacer es, bueno, esto está gestionado por una consola de administración, un compañero, podemos crear salas, ¿vale? En este caso, imaginaos que no quiero hacer la reunión online, pero sí que quiero tener una sala de reuniones, ¿vale? En la sala, en el comedor, en la sala de reuniones, ¿vale? Y yo quiero reservarla para mí, ¿vale? Pues entonces, ¿me escucháis? ¿Sí? Sí, sí. Eso es. Entonces, yo veo las salas que hay disponibles, las personas que caben en cada una de ellas y la puedo reservar, ¿vale? O quitarlas, ¿vale? Y entonces ya me bloquearía para mí esa sala y directamente dentro de todo el organigrama, pues si yo pongo el horario, por ejemplo, 7 de abril de 6 a 6 y media, cuando otro compañero quiera reservar esa sala, la sala de oficinas, pues no podrá, ¿vale? Porque yo la tengo ocupada, ¿vale? Es un poco para la gestión de salas, de espacios, bueno, esto está bien cuando sois muchos y tal, está bien, ¿vale? Sobre todo es para recursos, más que salas, yo creo que es recursos. También esto es muy interesante cuando vais a utilizar, pues, cañones de proyección o necesitáis, no sé, un, no sé, ir a una, tenéis que hacer un trabajo, por ejemplo, y necesitáis llevar un material que tenéis en común, bueno, pues lo reserváis desde aquí. Bueno, pues son cosas, funcionalidades un poco más avanzadas que tiene Gmail, perdón, G Suite y que Gmail, pues no las tiene, ¿vale? Otra pregunta que te quería hacer. Cuando le das a juntar documentos o archivos, digamos que te explora, digamos, el ordenador, que hace una exploración o lo tienes que subir. Sí, tiene, no, tiene tres opciones. Tiene la opción de, es que tampoco quiero, porque se me mete directamente en mi unidad y tampoco... Vale, 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 vale. Pero directamente lo que hace es que puedas seleccionar un archivo de Drive y que puedas subir uno, que puedas subir uno directamente, ¿vale? O sea, que puedas subirlo, adjuntarlo, ¿vale? O sea, explora en Drive, es mi pregunta. Principalmente en Drive, esto está súper bien enganchado con Drive, evidentemente, es la nube de... Vale, vale. Vale, pero también podríais linkarlo, podríais incluso subirlo, ¿eh? Vale, vale, bueno, pues yo creo que con esto, en principio me voy a poner aquí yo mismo y con esto tendríamos un evento completo guardado, ¿vale? Al guardar, o sea, al guardar el evento nos va a decir, ¿quieres enviar las invitaciones a las personas a las cuales has invitado? Y entonces tú les puedes decir que sí o que simplemente no los envíes o cerrar este cuadradito, ¿no? Este diálogo. En este caso yo le digo que sí, que las envíe, ¿vale? Al ser una organización... Nosotros, Fundación Vías, es una organización que es muy transparente y tenemos todo compartido. O sea, todo el mundo ve todo de todos. Y entonces lo que me dice aquí es que el invitado que estoy intentando invitar a este evento no pertenece a la organización, que si realmente quiero invitarle, ¿no? Y entonces me avisa, por decir así. ¿Puedo seguir invitando o invitar usuarios externos? ¿Vale? Bueno, pues ya tendríamos nuestro primer evento con todas las funcionalidades que puede tener Google Calendar. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Todos bien? ¿Los que no habláis? Javi, saca la manita. Estupendo, todo bien. No, pero todo está bien. Vale. Bueno, pues entonces... Yo creo que si para empezar a practicar sí que podíais hacer un evento que tuviera diferentes funcionalidades e invitarme a mí. ¿Vale? Entonces, practicar varias. Es decir, la que más os interese de momento, simplemente a lo mejor un evento un día, pero mirar las diferentes funciones para que veáis cómo se crea. Entonces, crear, por favor, un evento vosotros, cada uno de vosotros. Por ejemplo, la semana que viene, el día 14, y me invitáis todos, me invitáis, ¿vale? Para que yo asista a ese evento. ¿Vale? Si queréis adjuntar un archivo, si queréis reservar una sala, una sala de hangout, en fin. Probar diferentes funcionalidades. Y dejamos cinco minutillos, ¿os parece? Porque así os surgirán pequeñas dudas también. Tienes razón. Mi correo electrónico os lo pongo por el chat, ¿eh? Es iprovenza.fundacionvías.org Si alguno va teniendo dudas, directamente yo creo que podemos ir resolviéndolas. ¿Hola? Sí. Oye, mira, es que yo utilizo mucho más lo que es Google Calendar en el móvil que en el ordenador. Sí. ¿También vais a hablar de eso o no? Podemos hablar un poco, son las mismas funcionalidades, ¿eh? Igual. Igual. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Simplemente quizás para configuración, es verdad que hay cosas que se pueden hacer solo desde el ordenador, desde una, bueno, desde un navegador, mejor dicho, ¿eh? Y hay cosas que en el móvil pues no se pueden hacer, pero es muy poco, es el tema de configuración. El resto se puede hacer todo igual, ¿vale? Vale, muchas gracias. Crear este evento lo puedes crear exactamente igual, un evento con todas las configuraciones. Vale, ¿puedes repetir, por favor, tu correo? Sí, lo tenéis puesto en el chat, es iprovenza, arroba, fundacionvías.org, vías con B. Gracias. Isidro, ¿te mandamos el evento o esperamos? Sí, mandármelo. Perfecto, gracias. A ti. Una vez que lo hemos ya puesto el evento colgado. Sí, sí. Si lo quiero editar y modificar, le doy al lapicero pero no me deja hacer nada. Editar el educatorio, solo me sale el nombre y lo que he puesto, no me deja añadir. No, te tendría que dejar hacer todo. Mira, quieres decir, por ejemplo, hemos hecho este de prueba, es simplemente picar encima y al lapicerito, como bien dices. Pues le doy, no me sale más que... Quiero añadir más datos, por ejemplo, que me he olvidado que me avise con una notificación. Sí, no hay problema. Es como hacerlo. Ya. Si nos quieres compartir pantalla, en principio sería lo mismo que esto, no sé si hay otra cosa que sea diferente. Pues tu cumpleaños, que se repita anual. Sí. Te doy a editar y... Pues si sería que se repite, eso es anual, personalizaríamos una vez al año, una vez al año. Vale, eso me sale, pero ahora quiero añadir más cosas porque se me han olvidado. Pues no me da opción. Qué raro. Pues en principio tendría que dar a todo. Bueno, ya ves, ¿no? A ti sí, pero a mí no. No sé si les pasa alguno más. ¿Os pasa alguien más esto? No. ¿Todos bien? En principio, no sé, a ver. ¿Saldría esto? No, no. Que es información previa, le daríamos al lapicerito y nos abre todo el... Me abre solamente lo que yo he metido. Pero no lo que... No me da opción añadir, vamos. Ya. Con lo cual me lo tendría que cargar y volver a crear entero y eso no es cuestión, ¿no? Pues no debería. A ver, vamos a añadir aquí, por ejemplo... No añadimos nada ni hacemos nada. Vale. Le daríamos... Tendríamos otra vez todo. Voy a probar otra vez. Prueba a ver si... A ver, no sé. Vale. Una pregunta. Sí. A ver, mira, es que debajo de donde se pone añadir a una notificación, a mí me sale ahí, por ejemplo, lo que yo ya tengo cogido. ¿Puedo poner otras opciones? Por ejemplo, yo tengo ahí familia o... ¿Y cómo añadiría ahí? Perdón, a ver, si me... ¿Añadir una notificación aquí? Sí, a ver, espera un momento que me voy a la pantalla. Justo, no, debajo, en calendario de prueba. Vale, sí, eso es lo que vamos a ver después. Vale, vale. Por eso es que yo tengo dos prediseñados, pero... Eso es. Pero claro, no puedo quitar. Eso es, pero vamos a ver después cómo crear calendarios diferentes, ¿vale? Para diferentes cosas, sí. Vale. Entonces, pongo el que tengo, cualquiera de los que tengo hechos. Cualquiera, sí, cualquiera. Sí, porque si no, no lo puedo quitar. Vale. Vale, ¿qué tal vais? ¿Sabes por qué no me dejaba...? Bueno, no. ¿Por qué? No, no, que me estoy confundiendo. No, deja, deja. Que quería que lo de editar el evento, lo de permisos de invitados, pero eso no tiene nada que ver. Vale. Ya veo que me estáis invitando por aquí. En principio os voy a decir que no, pero para que veáis que sí que me están llegando los eventos, ¿vale? Y veréis que os llega una notificación como que no voy a asistir al calendario, o sea, a vuestro evento, ¿vale? Pero sí que me están llegando, me están llegando ya todos. Vale, ¿falta alguien más? Yo falto yo, que como voy con la historia esta... Vale. Esperamos un momentín y si hay alguno que tenga dudas, pues las vamos resolviendo también. Oye, perdona, ¿cómo modificas uno que has generado todos los días que te salga con frecuencia? Un día a la semana, por ejemplo. Vale. Que había creado antes yo de prueba y ahora como lo quito. Vale, mira. Vamos a hacer uno, José Javier. Vale, hacemos un evento, pues el que sea, por ejemplo, reunión, equipo. ¿Vale? Es un evento que quiero... Bueno, le vamos a dar a más opciones. Es un evento que quiero que se repita todos los días de, vamos a decir, de siete... Una horita, ¿vale? Con el equipo una horita. Sí. Y se repita cuánto... Me has dicho una vez cada día. Sí, por ejemplo. Una vez cada día. Venga. Invitaría a las personas que fuera y le daríamos a guardar. Vale. Si quisiéramos cambiar un evento, podemos hacerlo exactamente igual que cuando hemos cambiado un evento antes. Es decir, nos metemos y le damos al lapicerito y le damos a cambiar cualquier cosa. Es decir, si queremos que en vez de a las siete, porque nos va justo, sea a las siete y cuarto, él nos va a mantener el tiempo, pues que nos ha cambiado esto. Y simplemente le daríamos a guardar y le decimos que si es este evento o todos los posteriores también. ¿Vale? ¿Vale? O todos los eventos que hayamos programado. Imaginar que este no es el primero y son todos los eventos. Bueno, pues en principio, desde este evento y todos los posteriores. Le daríamos... Y nos ha cambiado la reunión. ¿Vale? ¿Y si lo quieres eliminar todos? ¿Y si nos quieres eliminar todos? Vale, pues lo mismo. Sería eliminar este y el resto. Todos. Vale. Y volveríamos a empezar. De acuerdo. Esta es una funcionalidad súper interesante para empezar a programar. Luego veremos y espero que de aquí por lo menos salgáis con una semana tipo vuestra en la cual tengáis diferentes, bueno, pues eventos, como trata aquí de eventos, actividades o bloques de actividades que os supongan realmente tranquilidad a la hora de planificaros en el tiempo. Y una de las opciones es esta, es el poder hacer eventos recurrentes en el tiempo y que nos suponga, ya ves, un segundo de hacer un evento y que lo vamos a programar en el tiempo, ¿no? En fin, es muy interesante. Bueno, yo creo que... Perdona, si invitas a alguien a un evento y de repente el evento se va a cancelar o algo, una vez que has eliminado el evento ya le ha llegado la invitación, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, ahora lo que podéis hacer es que ese evento que me habéis invitado a mí, declinarlo, o sea, borrarlo, ¿vale? Y entonces vais a ver que igual que me ha avisado para que me diga que tengo un evento programado, que si quiero aceptar o no, al borrar el evento os va a preguntar si queréis que me envíen a mí una notificación como que se ha cancelado el evento o que se ha modificado una fecha o una hora o lo que sea, ¿vale? Y entonces tendréis la opción de decirle que sí o que no. Hacerlo, ¿eh? Ya, si queréis. ¿Sí? Yo ahora sí que lo he editado y no me da problemas. Ahora ha habido todo. El cumpleaños no sé por qué no me dejaba. Bueno, pues no sé. Esto de cumpleaños también es un tema interesante porque lo podemos vincular con nuestros contactos. Y a través de nuestros contactos, bueno, de contactos, directamente nos pondría las fechas de cumpleaños, ¿vale? Es una fórmula interesante de no olvidarnos tampoco de ningún cumpleaños, aparte de que Facebook, ¿verdad? Nos lo vaya recordando y le vayamos invitando a la gente. Felicitando a la gente, perdón. ¿Vale? ¿Ya estamos todos? ¿Habéis cancelado los eventos ya? ¿Ya? Evento cancelado, cancelado, vale. Ya veo que en principio esto lo tenéis. Vale. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer, como decía, creo que era Félix, ¿verdad? Es crear diferentes tipos de calendarios. ¿Vale? Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Lo tenemos aquí. ¿Vale? Podemos irnos a... Bueno, esto lo tendréis... No sé cuántos calendarios tendréis exactamente preestablecidos, pero imaginar que os sale así, cerrado. Tendremos este más, que es para otros calendarios. ¿Vale? Entonces, podemos crear un calendario. Una funcionalidad muy interesante que le vais a sacar mucho partido. Por ejemplo, podéis crear un calendario para separar los eventos o las actividades que tengáis del ámbito personal al ámbito profesional, ¿vale? Pero dentro del ámbito personal podríais tener un calendario, por ejemplo, diferente para vuestras actividades deportivas o para vuestras actividades con vuestra pareja o para... En fin, tantos calendarios como queráis. O en el ámbito profesional, para diferenciar áreas, ¿vale? Entonces, podríais, por ejemplo, crear un calendario para el ámbito comercial, otro calendario para el ámbito de marketing, otro calendario para el ámbito de administración... En fin, los calendarios que queráis, ¿vale? Entonces, esta función se hace desde aquí. Se hace muy sencilla. Crear un calendario y le pondremos el nombre del calendario que queramos. Por ejemplo, personal. ¿Vale? Le podríamos poner una descripción. Le daríamos un usuario. El propietario, que en este caso soy yo, y la organización. Y le daríamos a crear. ¿Vale? Directamente cuando nos vayamos... Bueno, nos está creando, ¿eh? Mirad, ya tengo aquí mi calendario creado. ¿Vale? Y entonces es lo que comentaba antes... Creo que era Félix, ahora no recuerdo. De si podía poner o adjudicar el evento a un tipo de calendario u otro. Pues sí, es para esto mismo. Entonces, ahora al crear un evento, ¿vale? Podría decirle... Evento personal. Entonces, podría decirle, con más opciones, tendría que elegir, o sea, tendría que seleccionar el tiempo que quiero para este evento. Esto lo mismo que antes, si se repite, no sé si se repite. ¿Vale? Y podría decirle qué calendario quiero que me lo meta. ¿Vale? En este caso, pues a personal. ¿Vale? Le puedo cambiar el tipo de color. En principio sale preestablecido por este grisecillo, ¿ves? ¿Vale? Pero le puedo cambiar el tipo de color al que quiera. ¿Vale? Y entonces, ahora al guardar, veis que ya nos está diferenciando como por colores. A la hora de un vistazo, un golpe visual, puedo empezar ya a tener una visión clara a lo largo del día. Si lo pongo en semana, o sea, vista en día, ¿vale? Puedo tener una vista de lo que tengo en la agenda o lo que tengo en la semana o en el mes. ¿Vale? En el mes me sale como muy comprimido. ¿Vale? Pero me sale que tengo aquí estos eventos. ¿Vale? Una pequeña cosa. O sea, si yo, por ejemplo, tengo varios calendarios, pero no tengo uno seleccionado y a la hora de crear el evento sí que me sale. Sí. Ahí tienes, por ejemplo, calendario de prueba y personal y te saldrán dos. Yo solo tengo dos seleccionados y me salen tres. Por ejemplo, imagínate que me saldría clase quinto A, me saliera. Que tú ahí no lo tienes seleccionado. ¿Vale? Yo cuando creo un evento, sin tenerlo seleccionado, me saldría clase quinto A. ¿A la hora de crear el evento? El evento, sí. Tú ahora creas un evento nuevo y no debería salir. Ah, sale. Sí, sí que sale. Sí que sale porque lo que te está diciendo... Sí, lo que te está diciendo es a la hora de modificarlo, no. Pero a la hora de hacerlo, sí que te está diciendo que dónde lo quieres, para qué tipo de calendario lo quieres. ¿Esté activo en la vista o no? Sí, pero si le das ahora, ahí te salen... Ah, vale. Vale, vale. Es que había algunos que no me salían los otros. Solo me salen tres y tengo cinco, ¿vale? Y yo creía que era porque estaban seleccionados. Pero de los cinco, solo tengo dos seleccionados y a la hora de crear el evento... ¿Te salen todos? Me salen tres solo. Eso es lo que me sorprende, por eso. Lo otro es de nuevo, sí. Pero los otros los has creado tú también. No, tengo uno que pone de cumpleaños, ¿sabes? Que está creado, yo no lo creé. Y otro de recordatorios. Vale. El de cumpleaños es uno que te viene, yo creo que por defecto y se te toma de contactos. Vale, de acuerdo. Vale, ese no te lo va a hacer. Vale, lo interesante de todo esto... Perdona, yo los calendarios, ha habido uno que no sé lo que he hecho, que se me ha ocultado ahora y ahora no sé cómo sacarlo. Vale, seguramente le habrás dado aquí a la flechita esta. No, 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 le he dado dentro del calendario, en los puntitos que salen. ¿A cuáles? Los puntitos que salen al lado del calendario, sale una X y pone unos puntitos opciones. Y... Ah, vale, sí. Vale, estos puntitos... Sí, entonces... Sí, esto es meterse a la configuración de un calendario, ahora lo vamos a ver también. Es que tenía uno creado que en el ordenador, ahora no me sale, en el móvil sí que me sigue saliendo, pero en el ordenador ya no me sale. ¿Y se te ha metido la pantalla de configuración? Se me ha... al darle a los puntitos... Sí. No sé si le he dado a... a ver dónde están los puntitos. Igual le tienes que dar hacia atrás, ¿eh? Ya, pero estoy intentando darle atrás y no... y me sigue sin salir. Entonces, no sé si es que los he... lo he ocultado o no tengo un día. Vaya. En principio, ocultar, ¿no? O lo puedes activar o lo puedes desactivar, ¿vale? Pero... o borrar, ¿eh? Cancelar una suscripción, lo puedes borrar directamente. Claro, pero fíjate qué curioso, porque en el móvil me sale y en el ordenador no. Ya. Bueno, pues, no sé. Igual ese tiene que... Bueno, pues ya. Yo investigo. Vale. Vale. Igual hasta que se sincronice uno con otro, no lo sé. No lo sé. Vale. Gracias. Nada, Tim. Bueno, ¿qué podemos hacer con calendarios? De creación de calendarios. Ya hemos visto un poco que empieza a ser una herramienta muy interesante en el sentido de que podemos crear tantos calendarios como actividades queramos o parcelas queramos destacar dentro de nuestro calendario. Estos calendarios a la vez los podemos configurar de manera diferente y los podemos compartir incluso o hacer calendarios colaborativos, ¿vale? Y aquí esto sí que empieza a ser, pues, como muy interesante, ¿no? Por ejemplo, el calendario de prueba, ¿vale? Le damos a configurar y compartir. Y entonces vamos a ver qué opciones nos da. Es muy parecido a las opciones de configuración general, pero en este caso es específico para el calendario. Por ejemplo, le podemos cambiar el nombre, la descripción, esto estaríamos lo mismo, ¿vale? La organización. Podríamos exportar el calendario, ¿vale? Si quisiéramos irnos a otra aplicación o quisiéramos exportar todos los eventos a otro tipo de aplicación, ¿vale? Esto en principio no lo vamos a ver ahora, ¿vale? Lo mismo, aceptar invitaciones automáticamente, pues, lo mismo. Si quisiéramos ir aceptándolas, no aceptándolas, aquí nos da las diferentes opciones. Permisos de acceso. Y esto ya empieza a ser interesante. Por ejemplo, compartir el calendario públicamente. Imaginar que tenéis, pues eso, como hemos dicho antes, vais a hacer un congreso online o un evento online, un webinar. Vamos a poner un webinar. Y queréis, o una serie de webinars al cabo del tiempo, lo que queréis programar. Bueno, pues podéis hacer un calendario que sea que fuera webinars de la empresa tal, webinars, y directamente al compartir públicamente las personas, ¿vale? Podrán ver todos los detalles. Podrán primero suscribirse a ese calendario público y podrán ver todos los detalles de cada uno de los eventos que se vayan haciendo. Incluso podemos decirle que le salten notificaciones antes de que sean los eventos, exactamente igual que hemos visto antes, ¿vale? Entonces, esto le tendríamos que dar a compartir públicamente, en este caso, y crear un enlace para compartir. ¿Veis? Nos creará el enlace, copiaríamos el enlace y este enlace es el que mandaríamos a nuestros clientes o a las personas interesadas en que se suscribieran a este calendario para que cuando ellos lo acepten, se les añada un calendario aquí en la barra izquierda con el calendario de webinars de la empresa tal, ¿vale? Esto empieza a ser ya interesante. Si no queréis compartir el calendario públicamente, lo podéis compartir con vuestra organización o nada, ¿vale? Solo para vosotros. Esto también es interesante para departamentos, o sea, hacer calendarios para departamentos. Por ejemplo, departamentos de marketing, pues tener un calendario en el cual, pues no sé, estén los, no sé, las publicaciones que tiene que haber en un blog, por ejemplo. Y entonces, todo el mundo sabe exactamente qué es lo que tiene o cuándo van a salir esas publicaciones y cuál es el calendario de retroceso que tiene que generarse, ¿vale? O cualquier tipo de calendario, ¿vale? Pero se hayan compartido con tu organización y esto es muy interesante, ¿eh? Compartir con determinadas personas. Nosotros aquí podríamos hacer un calendario y directamente invitar a la persona que fuera, ¿vale? Podríamos simplemente componer el correo electrónico, le llegaría un aviso y directamente podría aceptar y se suscribiría a ese calendario. Estaríamos dando permisos de, pues eso, de compartir. Él mismo podría hacer también eventos en ese calendario. O sea, estaríamos trabajando sobre un mismo calendario. ¿Esto resulta interesante? Sí, sí. Esto de la clase virtual es un poco, claro, es más frío, ¿verdad? Cuando se está así presencial, la verdad es que este tipo de talleres son como muy dinámicas porque, bueno, nos podemos ver, nos podemos, bueno, dar mucho feedback, pero así es un poco frío, la verdad. Pero bueno, la verdad es que bien, ¿eh? Bueno, podríamos hacer las notificaciones de estos eventos poder configurarla. Pues exactamente igual que hemos visto anteriormente al crear un evento, le podríamos decir que predefinidamente les avisara mediante una notificación, por ejemplo, una hora antes, ¿vale? Una notificación y un email cuatro días antes, por ejemplo. Les podríamos decir que esto les saltará la notificación. Con lo cual, imaginaros la potencia que tiene esto. Hacéis un calendario, es un calendario que lo hacéis, bueno, pues para vuestro departamento, por ejemplo, o vuestros compañeros. Es un calendario en el cual todos vais a poder aportar, ¿vale? Vais a poder crear eventos, vais a poder enriquecer ese calendario. Todos lo vais a poder hacer, todos lo vais a poder modificar y vais a estar con la tranquilidad de que vais a recibir las notificaciones todos en una serie de momentos que se han predefinido. Luego cada uno siempre lo puede volver a predefinir en su calendario, ¿vale? Y si es uno público, pues lo mismo. Es lo típico que cuando nos envían un correo hacia un webinar público, pues le decimos que sí y entonces nos mete a nuestro calendario también el evento, ¿vale? Si quisiéramos notificaciones de eventos de todo el día, como hemos visto antes, que no es de una hora y un día concreto, sino que es todo el día, le podríamos añadir un tipo de notificación diferente, ¿vale? Una notificación, un correo electrónico, pero en este caso normalmente suele ser días previos a que sea ese evento, ¿vale? Entonces lo podemos configurar igualmente y de aquí lo quitaríamos. Otro tipo de notificaciones, pues en este caso nuevos eventos. Se añade un nuevo evento en este calendario y yo quiero que me llegue un correo electrónico, ¿vale? Si hay una nueva, un nuevo evento. Si se modifican los eventos, pues lo mismo. Yo quiero que me llegue un correo electrónico. O si se cancelan los eventos. Esto lo haría ya preestablecido. Respuestas a eventos o una agenda diaria, que esto sí que os va a resultar interesante. Sobre todo los que estáis en papel, que he visto antes que erais bastantes, este es un poco el paso intermedio entre tener papel e iros a una agenda digital del todo. Porque con esto lo que vais a hacer es que le vais a decir a este calendario que os envíe un correo electrónico todos los días, todas las mañanas en principio, con todos los eventos que tenéis en ese calendario, ¿vale? Con lo cual, en principio, lo podríais imprimir o simplemente lo podríais visionar, pero lo podríais imprimir. Y esto es un poco el intermedio entre, por lo que he visto, compañeros y tal, que lo utilizan, que estaban muy acostumbrados al papel y lo que hacen es, de alguna manera, imprimirse cada día los eventos y sobre eso, pues van modificando algunas cositas. Perdona, ¿una agenda diaria con cuántos días? ¿Solo la del día o...? Es la agenda del día, sí. Es la agenda del día, sí. Y te la envía normalmente la mañana por la mañana, al principio de la mañana. Perdona, ¿puedes repetir lo que me he perdido en eso? Sí. Estamos aquí en crear la agenda diaria, ¿vale? Entonces, lo que nos dice aquí es, recibe un correo electrónico diario con la agenda de este calendario. Estamos hablando de un calendario concreto, en este caso, el calendario de pruebas, ¿vale? Entonces, yo lo que le quiero decir es que me envíe un correo electrónico todas las mañanas para ver todos los eventos que tengo, todas las actividades, todos los eventos que tengo ese día en ese calendario. Y eso lo puedo hacer con todos. Vale, vale. Y una cosa, cuando tú haces un evento en un calendario, ¿no se puede solapar? Cuando tú estás haciendo un evento en un calendario, ¿no se puede estar solapando con otros eventos que tengas ya hechos y no te das cuenta? Se podría solapar, sí. Y de hecho, ahora lo vemos y sí que te das cuenta y las funciones que se puede arrastrar y modificar. O decirle que tú no quieres que ahí te ponga nadie nada, ¿vale? Esto ya es un poco a gustos. Yo prefiero que me lleguen todos los eventos y declinarlos o no, dependiendo del interés que pueda tener, ¿vale? Ya, pero por ejemplo, si tú tienes una reunión en martes y no te acuerdas y has programado en otro calendario el martes, ¿a esa hora algo salta una alarma o algo para que tú no lo hagas a la hora? Yo creo que alarma como tal no sale, a no ser que digas que tú no estás activo. O sea, que si en tu calendario tú has puesto que estás disponible, te meterá la reunión. Y otra cosa es que a ti al preguntarte te digas, ostras, pues no, no la quiero porque al ver en el calendario me sale como que estoy ya ocupado, ¿no? Si tú le pones que no estás disponible, entonces no te dejará meter otra reunión. Vale. Eso sí. Pero yo la verdad prefiero que me lleguen, o sea, a ver, claro, depende, yo no sé el nivel de reuniones, ¿no? Que os podéis ir solapando y tal, pero yo prefiero que me lleguen y en todo caso decirle que proponerle otra hora, ¿vale? Eso sí que lo prefiero. De todas formas, ahora veremos en el evento cómo el mismo calendario puede encontrar huecos, ¿vale? Dentro de una misma organización, eso sí. Perdona, perdona, una cosa. En la agenda diaria, ¿sería posible, por ejemplo, que fueran a esa agenda diaria, si ponemos correo electrónico, todas las a las que estuviéramos suscrito? Es decir, por ejemplo, no solo a la mía, sino a la de, por ejemplo, de vuestra empresa, a la de otros compañeros que te hayas hecho. Yo creo que, o sea, hacia lo de otra empresa o lo de otro calendario. O otros eventos que haya, me refiero para ese día. No, eso no. Eso no. Un compañero no. Es tu agenda. Y otra cosa es que ese compañero o esa agenda cuente contigo para alguna cosa. Por ejemplo, tienes un evento compartido, pues te saldrá ahí también, ¿vale? Vale. Vale. Vale, más cositas así rápido para que nos dé tiempo a ver algunas cosas interesantes. Podemos integrar el calendario, ¿vale? El calendario, pues, en una página web, ¿vale? Con el eFrame. Podemos hacer una URL pública para este calendario, que sería lo típico de buscar un calendario que lo, por ejemplo, el calendario de Hacienda, ¿no? Que mucha gente lo utiliza y que luego veremos cómo lo podemos coger e integrar en el nuestro. Pues sería tipo esto, ¿vale? Lo pueden meter con una URL pública y directamente nosotros lo que hacemos es coger ese calendario, ¿vale? Nos suscribimos a ese calendario o la dirección pública con el formato ICAL, ¿vale? Hay diferentes opciones. O una dirección secreta, etcétera, etcétera, ¿vale? Estos son opciones de ponerlo de forma pública. Quizás no se utilizan tanto. O podríamos eliminar el calendario o cancelar una suscripción, ¿vale? Entonces, a dudas de aquí, yo creo que principalmente crear calendario, ¿vale? Y configurar el calendario para compartirlo con personas, que esto es lo que quizás más utilizaréis, ¿vale? Entonces, simplemente añadir personas y meter la dirección que corresponda, ¿vale? Simplemente así. Y ya le llegaría a él la persona. Luego le podéis decir qué es lo que puede hacer esa persona con ese calendario, ¿vale? Por ejemplo, me voy a ir yo y así lo vemos. ¿Vale? Ah, perdón. ¿Veis? Saldría aquí. Entonces, sería ver solo si estoy libre o ocupado y ocultaríamos los detalles o ver todos los detalles del evento, ¿vale? En este caso, al ser una persona que está fuera de la organización, ¿me oís bien? Sí. Sí. Vale, es que me salía como que la red no era estable. En este caso, al ser una persona, es un correo electrónico que es de Gmail, que está fuera de la organización, no me deja hacer cambios en esos eventos o hacer cambios y gestionar el uso compartido de este evento, o sea, de este calendario. Pero porque, digamos, dentro de la organización, de la consola de administración, está hecho así, ¿vale? Y ya estaría, ¿vale? Al darle a enviar, yo ya tendría compartido el calendario de prueba conmigo mismo, con la otra cuenta, ¿vale? Que quisiera. En este caso, la quito. ¿Vale? Esto es muy interesante. Que lo sepáis hacer y sepáis empezar a crearos diferentes calendarios y sepáis compartirlo con diferentes compañeros o diferentes colaboradores, clientes. Entonces, si trabajáis en consultorías, que podáis ponerle un calendario, que lo pueda modificar también, ¿vale? Vale, ¿qué más cositas? Vemos por aquí. Perdona, ¿cómo eliminas el calendario que has creado? ¿Eliminar el calendario? Vale, pues, por ejemplo, este calendario personal. Simplemente le daríamos a los tres puntitos, nos iríamos a configurar y compartir y al final de abajo, eliminar. ¿Vale? Vale. Perfecto. Eliminar definitivamente y se eliminaría. De acuerdo, gracias. A ver, ¿qué más cosas tengo por aquí? Sí. Algo que es interesante, que lo hemos pasado un poco rápido antes, que lo hemos visto pero lo hemos pasado un poco rápido, es en configuración, ver tipos de calendarios de interés. Por ejemplo, que se nos meta en nuestro calendario, que nos predefina las fiestas, por ejemplo, los festivos, vaya, los días laborables y los festivos, ¿vale? Entonces, para eso. A ver. Adonad. Que ahora no lo veo. Adonad. Perdonad, ¿eh? Ay, sí, perdón. Fuera. Es, perdonad. Es desde directamente añadir. Vale. Aquí. Entonces, tendríamos que ir, que es suscribirse a un calendario, crear un calendario o explorar diferentes recursos, ¿vale? Cuando vamos a los recursos es lo que hemos visto de las oficinas, de la sala, de los materiales, etcétera. Cuando vamos a... Aquí. Cuando vamos a suscribirse a un calendario, podemos pedirle a un calendario, o sea, pedirle a un compañero que nos suscriba, suscribirnos, perdón, a su calendario. Entonces, tendríamos que pedírselos. Tendríamos que decir, poniendo su correo electrónico, solicitárselo. Y él lo puede aceptar o lo puede declinar. Esta es la manera con la que yo tengo aquí a todos los compañeros de la empresa puestos, ¿vale? Entonces, de esta manera puedo ver lo que hacen o no hacen dependiendo de lo que quiera. Y esta es la manera de suscribir o de pedirle a un compañero que nos deje ver su calendario, que nos deje suscribirnos a su calendario. Luego podíamos crear, como hemos visto, explorar recursos o explorar calendarios de interés, que esto es lo que quería ver. Entonces, aquí tenemos diferentes tipos. Tenemos las festividades, tenemos diferentes calendarios de deportes u otros. No hay mucha opción, pero esta sí que es interesante que la cojáis. Si le damos aquí en festivos regionales, vemos los festivos de todo el mundo. Y en este caso, si le damos a festivos en España, nos va a marcar el calendario laboral y festivo de toda España. Nos lo diferencia también por provincias y tal. Está bastante bien. Entonces, yo os lo recomiendo que lo pongáis. A mí me parece muy interesante. Otro tipo de calendario es que podemos buscar... ¿Dónde se ve por provincias? No, simplemente tú al darle aquí, ¿vale? Él ya te lo segmenta después por provincias. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Si nos vemos aquí, ¿ves? Pobresanto, tal, no sé qué. Y cuando hay una festividad local, nos pone de dónde es. A ver si hay alguna así local. Por ejemplo, en San Jorge de Cáceres. Día de Castilla y León, ¿vale? Nos lo va poniendo así. Es interesante. Está bien. Vale, gracias. Yo, la verdad, sí que creo que es bueno ponerlo. Porque así, si trabajáis con diferentes personas de diferentes comunidades, pues por lo menos sabéis un poco cómo está el tema. ¿Vale? Oye, ¿podrías repetir cómo compartes, cómo solicitar que alguien te comparta su calendario? Sí, mira, es en el más, en el botón de otros calendarios, en el más, es suscribirse a un calendario. Vale, ya está, vale, ya está. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y ya se mete el correo electrónico y ya está. Vale. Eso. También podríamos, igual que hemos hecho solicitárselo a un compañero por correo electrónico, un compañero o una persona por correo electrónico, podríamos hacer desde una URL o importar un calendario. Si tuviéramos en otro tipo, en otra plataforma de gestión, podríamos importar un calendario de otro tipo de plataformas, desde, no sé, Apple o la que fuera, ¿no? O desde una URL, por ejemplo. Vamos a meternos, por ejemplo, en el calendario de la agenda tributaria. Agenda tributaria. Acceda directamente, contacto, a ver dónde estaba esto. O sea, nos podemos suscribir a este calendario, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo hacerlo. Ahora, este lo hice hace tiempo y ahora no recuerdo exactamente. Pero tiene que salir una URL en la que podamos hacerlo, ¿vale? Calendario, contribuyente, campañas... No. Mira, aquí, ¿vale? Directamente podemos ir a calendario contribuyente en HTML, si lo quisiéramos integrar, y calendar, que es el que vamos a coger, o en años anteriores. Si cogemos este... ¿Cómo has llegado allí, perdona? Simplemente en el buscador. He puesto calendario, agencia tributaria, nada más. ¿Vale? Y este, como es un calendario que lo tienen de forma pública, mira, ¿ves? Me sale aquí este botón. Cuando veáis un calendario de estos así en las páginas web, o incluso mismo vosotros os podéis poner, y sea un calendario, por ejemplo, que os interese, si es público, os podéis añadir a vuestro Google Calendar, ¿vale? Entonces, al añadirlo, ¿vale? Os dice qué tipo de... O sea, si todos los calendarios, si no, en fin, pues los que queráis. El IVA, por ejemplo, sociedades, renta, en fin, lo que queráis, ¿vale? Entonces le decís añadir todos y lo quitaríais todos. Yo, en principio, no voy a añadir ahora, pero creéoslo... Bueno, vamos a verlo. En principio, nos tendría que haber añadido aquí nuestro calendario de... Creo que era IVA, ¿no? El que hemos puesto. No recuerdo cuál le hemos dado. Sí, creo que era el IVA. Le he dado a cancelar, ¿eh? Ah, le he dado a cancelar, vale. Bueno, pues creéos que saldría un calendario aquí con todos los calendarios que he puesto de la agencia tributaria. ¿Vale? Esto también, no sé si os interesa, para que no se... ¿Pero dónde lo tendrías? ¿Volcado en el calendario tuyo o en lo distinto? Sí, no, en este, en este. Igual que sale aquí los festivos... Bueno, vamos a darle, venga. Sí, por favor, venga. Le hacemos suscribirnos. Nos dice que todos... Vamos a darle... No sé, estos mismos, ya está. Añadimos. Se ha añadido el calendario. ¿Veis? Tenemos aquí renta y sociedades, tenemos cuenta corriente y tributaria, ¿vale? Los tendríamos aquí. Y si le... ¿Vale? Si donde esté esto que lo hayan metido, ¿ves? Renta y sociedades, ya nos sale aquí. Y lo que podemos es acceder, ¿vale? Y ver qué es lo que tenemos aquí. ¿Vale? Es añadir más funcionalidades, más información a nuestro calendario. ¿Vale? Esto para los que tengáis empresa o autónomos y tal, pues os interesa. ¿Vale? Y luego, para quitarlo, pues cancelar suscripción. ¿Vale? En este caso, pues... Bueno, lo voy a dejar así. ¿Vale? Pero son dos cosas que yo creo que son interesantes. Lo mismo que compartir con una URL, pues lo mismo. Si veis una URL de un calendario, también la podéis coger. ¿Vale? Antes me habéis preguntado que a mí me salía Zoom a la hora de crear un calendario. ¿Vale? También lo tengo aquí. ¿Cómo lo he hecho? En la barra derecha os salen... Espero... Creo que os tienen que salir tres iconos, por lo menos dos iconos. Uno que es el de Google Keep, el de Google Tasks y a algunos igual les sale el de Gmail. ¿Esto os aparece? Sí. ¿Vale? Hay una flechita, le dais y os aparece una barra lateral. Eso es. Vale, pues esto es la parte de complementos. ¿Vale? O sea, para hacer un poco más funcional nuestro calendario, le podemos buscar calendarios. Yo para añadir un complemento, ¿Ves? Tengo aquí para descargar complementos. Le he dado y nos lleva a un Marketplace. Simplemente lo que puse en este caso es buscar Zoom. ¿Vale? Con Zoom, simplemente, y me sacó las opciones que tenía. Yo le di a... es simplemente darle a la aplicación e instalar. Aquí os sale instalar. Le tendréis que dar permisos a la herramienta para que conecte una con otra y ya estaría. La próxima vez que creéis un evento, lo podréis hacer tanto con Hangout como con Zoom. Hay muchas opciones aquí, ¿eh? En el... en el Marketplace. Ya veréis que... Bueno, prácticamente hay desde CRMs, o sea, conectores con CRMs. Pues, por ejemplo, el Strip, que es muy interesante, no sé si lo conocéis, pero os animo a que investiguéis un poco sobre él porque es un CRM que está basado en Gmail, pero es súper interesante, está súper chulo. O Cooper, que es también muy avanzado. En fin, o Salesforce, quizás los que... Salesforce es el mayor CRM que hay yo creo en el mundo, a nivel mundial. En fin, veis que hay muchas aplicaciones en las cuales podemos O365, el Connector, diferentes opciones, ¿vale? Investigar un poquillo. Hay muchas opciones para poderle añadir a nuestro calendario. Para los del móvil que comentaban antes, hay una opción que yo tengo también, no la voy a enseñar aquí, pero sí que la tengo que se llama CallTrack. Os la pongo en el chat. Es una aplicación para Android, creo que para Apple, no sé si está, para Android seguro, en la cual nos va a registrar todas las llamadas de teléfono y nos las va a poner aquí, ¿vale? En el calendario y nos lo va a dejar registrado. A mí me gusta tenerlas registradas porque si un día no me acuerdo cuando me ha llamado alguien o no sé qué, voy al calendario y digo, ostras, así y ya está. Me llamo esta vez y esta vez. Bueno, es otra funcionalidad más que tiene... ¿Cómo se llama? Se llama CallTrack. Ah, vale. ¿Vale? Esa está en Android. En Apple, la verdad es que no lo sé, no recuerdo exactamente. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Puedes escribir, por favor, en el chat? ¿CallTrack? Ah, sí, perdón. A ver... Es esta. Ok. ¿Y te crea un calendario nuevo? No. No te crea un calendario nuevo. Sobre el calendario principal, ¿vale? Sobre el principio, sobre el calendario en cual tengas vinculada la cuenta de Android con el calendario este que tengas aquí en Calendar, te meterá las llamadas, ¿vale? Te hace un registro de llamadas. Está majete, ¿eh? ¿Qué más cosas hay que decir por aquí? Gmail no, ¿vale? CRM, perdón. Ah, ¿qué es un CRM? Un CRM es un sistema para llevar la relación con los clientes, ¿vale? Entonces, ahí es donde vamos a poder registrar desde... El CRM es más extensoso, ¿no? Pero desde el primer contacto o un lead que entra por un correo electrónico o cualquier otro tipo de contacto, una llamada o lo que sea, la podemos registrar hasta que se convierte en cliente y nos paga, ¿vale? Por decir así. Desde todo ese recorrido lo vamos a poner monitorizar. Eso es un CRM. Eso es. Por aquí pone... Cristian te lo pone bien definido. ¿Vale? Más cositas. Yo creo que... ¿Dudas hasta ahora? Porque yo creo que ya nos tendríamos que meter a programar la semana. Que esto es... Yo creo que lo interesante de lo que vamos a ver hoy. ¿Dudas? ¿O queréis empezar a programar ya vuestra semana haciéndolo... ¿Conocéis lo que es la programación por bloques? No. ¿No lo conocéis? Bueno, es una forma de gestión del tiempo, de gestión de las actividades del tiempo que tenemos que hacer que lo que nos permite de alguna manera es agrupar ese tipo de actividades por afinidad y hacerlas en unos mismos bloques. ¿Vale? Nos lo generamos. Esos mismos bloques los podemos reproducir en el tiempo como hemos visto alquilar un evento y darle continuidad en el tiempo y luego después cuando sabemos que... Ahora veremos un poco más, Pero cuando tenemos preestablecido unos bloques de tiempo cuando nos llega a una tarea perteneciente a ese bloque lo metemos ahí con lo cual nos va a dar una visión a lo largo de la semana o del tiempo mucho más clara y mucho más eficiente Para llegar a esa programación tenemos que hacer primero unos pequeños deberes Lo primero para llegar a esa gestión eficaz del tiempo Lo primero identificar qué tipos de eventos ¿Sí? ¿Sí? ¿Hablabas bien? Vale Lo primero que tenemos que hacer para llegar a programar por bloques una programación por bloques es conocer e identificar y listar los tipos de eventos que tenemos ¿Vale? Empezar y hacer un repaso y decir oye pues qué tipos de eventos tengo Pues voy a visitar clientes les llamo les envío un presupuesto les hago un seguimiento no sé hago un anuncio en Facebook lo que sea ¿No? O trabajo en mi en productividad en mi trabajo de hacer la herramienta que sea en fin diferentes tipos de actividades hay que listarlas y agruparlas por afinidad ¿Vale? Afinidad respecto de lo que se está haciendo el fin respecto al tiempo en el cual se ejecutan o respecto al tipo de herramientas que estamos utilizando en fin ¿Vale? Espacios etcétera esto hay que intentar agruparlo después hay que intentar ver cuáles son más productivas y cuáles son menos productivas es decir el tema de la productividad es muy importante os he dicho al principio de todo que deberíamos saber cuál es nuestro precio hora para saber el precio hora lo que tenemos que saber es cuánto estamos generando ¿Vale? en un espacio de tiempo determinado en los recursos que sea ¿Eh? normalmente suele ser en cantidad de dinero en euros y dividirlo para la cantidad de horas que hemos invertido para conseguir esos recursos a través de ahí sacaremos nuestro precio hora no nos engañemos ¿Eh? hay que meter todo horas de formación horas de preparación horas de visitas a clientes etcétera todo hay que meter todo horas de administración hay que meter todo y a raíz de ahí nos saldrá un precio hora nuestro precio hora ¿Vale? esto es interesante porque después cuando lo tengamos en mente habrá veréis que hay bloques de actividades que son muchísimo más rentables que otras ¿Vale? no quiere decir que no sean que no haya que hacerlas hay que hacerlas pero hay que intentar que esas que son más productivas darle mucho más tiempo y las que son menos productivas es decir la que nos generan menos cantidad de recurso darle menos tiempo ¿Vale? porque al final de lo que se trata es que nuestro tiempo nos genere beneficios al fin y al cabo ¿Vale? y que eso es lo que se trata gestionar bien el tiempo ¿Vale? después también tendremos que ver cuáles son los imprevistos generales que vamos teniendo en el tiempo es decir si yo normalmente tengo mi agenda más o menos ordenada pero después no sé qué pasa que digo esa expresión de es que no tengo tiempo ¿Vale? ¿A vosotros os sucede alguna vez esto? Sí sucede yo creo que es bastante habitual el oír es que no tengo tiempo bueno esto de no tengo tiempo es muy curioso porque es como que dices pero bueno no tienes tiempo ¿Por qué? todo el mundo tiene exactamente el mismo tiempo otra cosa es que no sepamos gestionar el tiempo no sepamos priorizar depende qué actividades unas u otras o incluso dejar algunas de lado o delegar otras ¿Vale? que eso es otro punto de lo que tenemos que ver pero identificarlas ver cuáles son más productivas y después intentar minimizar las que son menos productivas aumentar las que son más productivas y ver qué imprevistos tenemos para poder poner protocolos que solucionen esos imprevistos si es que se repiten pues eso nos va a hacer ganar productividad en nuestro día a día en nuestra semana en nuestro con nuestro tiempo ¿Vale? También tenemos que ver qué tipo de interrupciones tenemos ¿Vale? y ponerlas o sea no engañarnos tampoco y como os he dicho antes las tareas que podemos delegar ¿Vale? y como sabemos nuestro precio ahora sabemos que hay algunas hay algunas actividades que incluso podríamos hacer que hicieran otras personas y nos saldría bien ¿Vale? ¿Vale? pues en principio estos serían los pasos que tendríamos que hacer antes de empezar a programar nuestro calendario en este caso con Google ¿Vale? una vez creados esas agrupaciones y esos bloques las pasaríamos a calendario por ejemplo y nos vamos a calendario vamos a programar una semana normal ¿Vale? entonces me podéis ir diciendo cosas ¿Vale? de lo que bloques que se os vayan ocurriendo pero por ejemplo vamos a decir que empezamos a las 7 de la mañana ¿Vale? a las 7 de la mañana yo de 7 a 8 por ejemplo ¿Vale? perdón a 8 como le hemos puesto aquí una horita yo lo que quiero hacer es una planificación de la semana planificación planificación de la semana y aquí es donde viene todo lo que hemos aprendido ¿Vale? entonces en este caso yo sí que quiero que se repita cada lunes de cada semana ¿Vale? y aquí es donde o puedo invitar a personas de un equipo si es que quiero trabajar con un equipo de personas o simplemente me lo hago para mí ¿Vale? esto crearíamos un evento y empezaríamos a tener bueno tendríamos que darle a qué tipo de de calendario ¿Vale? con los bloques que habéis hecho ¿Me seguís? Decidme si me seguís es que intento ir un poco rápido por el tiempo es decir lo primero que hacemos es crear calendarios ¿Vale? crear calendarios que corresponderán a esos bloques que hemos hecho ¿Vale? vamos a decir aquí por ejemplo crear un calendario que sea comercial ¿Vale? creamos un calendario me va la conexión así ¿Vale? ¿Vale? podríamos crear otro calendario que se llamara no sé decirme uno administración 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 por ejemplo por ejemplo venga podríamos crear otro que se llamara yo que sé formación ¿Perdón? formación por ejemplo muy interesante si es verdad formación o desarrollo profesional ¿Vale? ¿Vale? entonces se nos irían creando todos los calendarios ¿Vale? y entonces a la hora de crear por ejemplo en este caso planificación de la semana le podríamos decir bueno ahora no porque ya lo hemos creado ¿Vale? pero le podríamos decir que a qué calendario bueno mira qué calendario sería esto si es administración si es comercial si es en fin información en este caso pues lo voy a dejar como que es para mí ¿Vale? es un evento para mí ¿Vale? y esto lo voy a tener una vez cada semana ¿Vale? terminaría ese evento nos tenemos que dar un cierto margen ¿Vale? para imprevistos y ya meteríamos un bloque ¿Habéis visto cómo ha hecho? He cogido he pinchado de arrastrado ¿Cómo lo has hecho? ¿Puedes repetirlo por favor? He pinchado por ejemplo de 8 esto lo he planificado de 7 a 7.50 a las 8 yo ya quiero empezar a tener reuniones con mi equipo comercial por ejemplo ¿Vale? entonces tendría que meterlo en el calendario de comercial ¿Vale? y yo ya sé que durante todo este tiempo ¿Perdón? ¿Me llamo? Venga Sí entonces yo ya crearía este bloque y sé que durante todo este tiempo o sea de 8 a 12 voy a tener actividades tareas eventos que estén relacionados con el ámbito comercial ¿Vale? y me creo otro bloque ¿Vale? Le puedo cambiar el color si queremos que resalte más etc. ¿Vale? Y le podemos decir que nos lo repita también cada lunes cada semana los lunes ¿Vale? Esto cada uno lo tenéis que ir configurando como vosotros queráis evidentemente si queréis invitar a otros compañeros etc. ¿Vale? De 12 a 13 podéis hacer otro evento o sea otro evento otro bloque o hasta el final hasta las 3 esto ya depende ir configurando los bloques como queráis podéis ir moviéndolos para ir cambiando los horarios ¿Vale? Este evento lo siguiente todo esto lo hemos visto ya ir viendo qué bloques vais necesitando para vuestra actividad diaria esos bloques que nos han salido de agrupar las actividades ¿Vale? Por ejemplo podemos poner otro que sea de deporte o como formación que hemos dicho oye pues mira yo a las tengo un curso de formación entonces lo meto en más opciones tengo aquí la formación curso formación le diría que sería en el calendario de formación ¿Vale? con una visibilidad esta y le diría que fuera personalizada los martes perdón los jueves en el horario que he preestablecido y una vez a la semana por ejemplo ¿Vale? Listo guardar y nos iría generando esa formación ¿Vale? Entonces con estos tipos de bloques lo que vamos a ir generando son espacios de tiempo en los cuales nosotros vamos a empezar a meter nuestros eventos ¿Vale? ¿Cómo meteríamos un evento? Por ejemplo quiero meter aquí una reunión con no sé mi compañero que está en otra zona pues yo pongo aquí reunión con no sé Madrid por ejemplo ¿Vale? Esto sería un evento comercial en este caso y aquí sí aquí tendría que invitar ya a mi compañero ¿Vale? invitaría al que fuera y le daría a guardar y aquí ya veis se crea este evento y aquí iríamos metiendo las tareas de esa semana con respecto a lo que tenga que todo que ver con comercial ¿Vale? Lo mismo pasaría con administración ¿Vale? O cuando tenga que salir a visitar clientes pues tendría otra franja en la cual iría a visitar clientes y yo ya sé que cuando vaya a visitar un cliente y me diga no es que me gustaría mejor que vinieras por ejemplo imaginaos que hemos cogido esta franja para visitar clientes y me dice un cliente oye me gustaría que vinieras el viernes 10 bueno pues tú le puedes decir oye ¿te importaría que fuera el miércoles 8 a tal hora o el siguiente miércoles a tal hora? O sea ir dándole opciones porque si vais agrupando vais a ser mucho más eficientes ¿Vale? ¿Vale? Al final es ir creando bloques en los cuales vais metiendo diferentes actividades que sean agrupadas por un tipo de feed ¿Vale? ¿Vais siguiendo? Sí ¿Vale? Esto sí que os costará un ratillo hacerlo lo que pasa es que quiero pues eso quiero que que lo veáis que lo sepáis hacer porque os va a resultar muy muy interesante a la hora de de pues eso de planificaros vuestra semana ¿Vale? Esto tiene hay diferentes formas también de hacerlo pero yo creo que este me parece que es el el fundamental tiene dos cosas hay que hacer con este tipo de actividades ¿Vale? Con este tipo de manejo de un calendario una es que tenemos que tener un compromiso ¿Vale? Con nosotros mismos un compromiso a la hora de llevarlo a cabo ¿Vale? No hemos podido crear este evento vaya ah vale porque no lo he dado a crear tenemos que tener compromiso a la hora de hacer este perdón de llevar a cabo este este horario ¿Vale? O sea si nosotros definimos que nos vamos a poner un bloque aquí dedicado al ámbito comercial porque entendemos que es importante la planificación comercial tenemos que ser fieles a nosotros mismos y que eso se cumpla ¿Vale? Esto es importantísimo igual que al principio tenemos que tener un bloque que nos permita planificar eso nos cuesta una vez a la semana hay que planificar una vez a la semana y ver que todo esto está dentro de nuestros bloques si hay alguno que se cambia de por ejemplo el cliente que hemos dicho nos dice que es imposible que cambiemos pues oye ya sabemos que el cliente es lo primero y entonces cambiaríamos pero cambiaríamos solo ese día el resto nos haríamos todo igual ¿Vale? y yo creo que para el tema de los bloques es un poco lo que hay que ir haciendo o sea revisar actividades os lo digo otra vez identificar el tipo de actividades listarlas y agruparlas por afinidad como queráis por el tiempo en el cual las realizáis el espacio en el que las realizáis los recursos que utilizáis en fin agruparlas ¿Vale? Identificar cuáles son más productivas cuáles son menos productivas y meter además también tiempos de descanso tiempos de comida los tiempos de interrupciones que os vienen identificarlas y también intentar programar para que eso no suceda y por último las tareas que puedo delegar ¿Vale? como sabéis hemos dicho podemos sacar nuestro precio y podemos también saber cuándo podríamos delegar una actividad ¿Vale? un evento ¿Vale? Yo creo que es un poco lo que podríamos ver en el ámbito de los campos podríamos meter campos respecto de la familia la coordinación de la gerencia esto nosotros sí que lo tenemos así respecto a las ventas el estudio como hemos visto por aquí el desarrollo profesional la administración el deporte la salud los descansos en fin intentar plantearos todo lo que tenéis que hacer en vuestro calendario ¿Vale? esto os llevará un tiempo ¿eh? pero cuando lo hagáis ¿Sí? ¿sí? vale yo creo que hasta aquí no sé si es mucha cosa o qué ¿cómo lo veis? bien interesante ¿sí? es muy interesante ¿creéis que os va a servir para para empezar a planificar mejor vuestra semana vuestro tiempo? ¿sí? sí mucho vale hay más cositas que se pueden hacer con Google Calendar sobre todo cuando empezamos a relacionarlo con otro tipo de herramientas ¿vale? pero este o sea llegar hasta aquí con estas dos horas yo sé que ha sido bastante intenso hay muchas cosas que hemos hablado que hemos metido pero no vais a romper nada ¿eh? o sea probar hacer mil pruebas y volver atrás borrar volver a hacer lo bueno que tiene que hemos hablado al principio es que es un servicio que está ¿perdón? yo tengo una pregunta sí sí a ver a través del móvil ¿hay alguna posibilidad de crear un evento de voz? crear evento de voz sí para no tener que escribirlo ¿sabes? sí tú puedes decirle a través del asistente claro esto en ¿cómo se llama? en Android sí tú le puedes decir ok Google haz programame un evento tal día tal hora y que le ponga el enunciado que quiera eso sí que lo puedes hacer vale y te lo crearía y después en todo caso sí que puedes modificarlo ampliarlo etcétera eso sí ¿vale? yo tengo una pregunta también ¿quién es? Javier Javi sí Javi mi pregunta es si hay alguna manera de de sacarle más información al calendario o sea por ejemplo yo puedo sacar a final de año un listado con todas las horas que he dedicado por ejemplo en el calendario comercial ¿no? sí o en el calendario no sé qué cuántas horas he dedicado a cada cosa si me lo he dicho ¿eso cómo se hace? mira no 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 es difícil para nada mira como sabemos que lo hemos hecho por bloques y si si le intentamos poner nombres que estén relacionados siempre ¿vale? podemos ir a una búsqueda esto es algo que no no sé si lo hemos hablado en profundidad creo que he pasado por encima un poco podemos hacer búsqueda dentro de nuestro calendario y y estamos dentro de Google Google es principalmente un buscador con lo cual ya os digo que funciona bastante bien si le damos a esta flecha hacia abajo podemos buscar un evento por cualquier palabra ¿eh? cualquier palabra que esté en el enunciado dentro de las descripción que hemos visto lo que sea por el por quien la ha creado por quien la en fin cualquier palabra nos lo busca y nos lo va a listar ¿vale? podemos buscar en los calendarios que estén activos en un calendario en concreto ¿vale? en todos los calendarios ¿vale? la búsqueda es muy interesante entonces lo que tendríamos que hacer sería como tú dices Javier buscar por ejemplo el calendario de comercial y que nos busque los eventos por ejemplo que hemos realizado con visitas por ejemplo si hemos denominado a ese tipo de visitas visita comercial ¿vale? pero esto hay que ser un poco rigurosos también para después listarlo si le llamamos a un evento de una forma visita comercial y aquí le podemos poner con el cliente tal ¿vale? entonces al darle a la búsqueda y le ponemos fecha inicio perdón inicio de año perdón el 1 de enero y le embalscamos el diciembre nos hará una búsqueda de pues de lo que estás hablando de todos los eventos en el ámbito del comercial que tengan esta descripción ¿vale? podríamos incluso saber ¿me sumaría las horas? o sea ¿podría servir también de medidor de tiempo? ¿sumar las horas? ¿sumar las horas? yo creo que no o sea lo que te hace es listarlo listaré los eventos pero no me sumaría las horas sí lo que te hace es listarlo no sé si así a ver se aparece pero bueno sale un listado con todos los eventos ¿vale? es que igual tengo muchos así ¿eh? ¿vale? podríamos buscar por un por un participante o un organizador dónde se ha reunido dónde es ese evento la sala en la cual hemos hecho el evento en fin diferentes opciones vale no sé si esto te podría servir ¿eh? no era por si también me servía de medidor del tiempo en que se emplea cada cosa y no tener que llevar ese control en otro sitio sí pues no lo sé yo ahí lo veo más dudoso yo creo que tendrías que sumar un poco más a mano sí vale ¿vale? oye ¿cómo pintas dentro del calendario cuando marcas los bloques? ¿cómo lo haces? simplemente podemos hacerlo igual de las dos maneras que hemos hablado antes puedo pinchar y sin soltar estirar ¿vale? entonces me crea un evento con el horario que yo crea o directamente o directamente voy a crear y le digo la fecha en la cual le quiero hacer y le pongo el horario ¿vale? ya está bien sí y así crearía los bloques yo me refería con el cursor como lo haces sí, así es pinchar y estirar vale al igual que si quiero cambiar este de ubicación pues lo cambio arrastrándolo pinchar y arrastrar y le puedes cambiar y le puedes cambiar el color a ese evento o sea a esa franja que le has puesto con el cursor sí, lo puedo hacer desde la parte de aquí ¿veis? desde la parte de preconfiguración del calendario por ejemplo le podría poner este rosita o directamente si por lo que sea es un evento que quiero diferenciarlo pues lo podría diferenciar aunque sea dentro del calendario de administración lo podría diferenciar ¿vale? entonces me lo volvería a cambiar ¿vale? Isidro, Begoña tenía una pregunta pero no le funciona el micro te la acaba de escribir sí, a ver ¿hay alguna forma de crear algún cronograma diagrama de Ganti? vale o sea que te facilite conforme vas teniendo fechas donde tienes que entregar trabajo sí yo creo que esto es una fórmula que hay que ir creándola como un poco a mano pero sí que se podría hacer por ejemplo si tuviéramos un proyecto crearíamos un calendario para ese proyecto ¿vale? y entonces le meteríamos ahí todas las actividades eventos y todo lo que tenga que ver con ese proyecto que sería yo creo un poco el siming de lo que estamos de lo que estás diciéndome Begoña no sé si es algo así de lo que dices pero bueno sería eso ¿eh? vale si ya me dicen que se tienen que salir yo creo que a ver yo creo que lo básico del calendario así en principio para básico no ¿eh? yo creo que hemos profundizado bastante ahora lo que os toca es probar organizaros sobre todo conforme hemos visto vuestro tiempo donde donde es vuestro tiempo más rentable para vosotros identificarlo intentar agrupar y aumentar el tiempo el cual tenéis ese tiempo más rentable y disminuir el otro yo creo que esto la herramienta os va a facilitar muchísimo ¿vale? así que si no hay más cosillas tenéis mi email también de todas formas si tenéis alguna pregunta alguna cosa alguna duda pues oye yo dispuesto a contestaros o alguna solución ¿vale? muchas gracias a todos y si no hay alguna pregunta así de última hora muchas gracias ha sido muy interesante gracias venga pues me alegro mucho que os haya gustado y aunque seguro seguro será mejor cuando lo podamos hacer en físico pero ya llegará el momento gracias muchas gracias muchas gracias a todos hasta luego hasta luego Isidro una pregunta sí en relación a la consulta que te busqué que ha hecho otro compañero después de hacer la búsqueda de eventos ¿esos eventos se pueden exportar por ejemplo a una hoja extra para poder trabajar con los datos? pues ahí me pillas pero es cuestión de probarlo por ejemplo bueno igual hay los cientos ¿eh? yo creo que esto es ir probando yo creo que no ¿eh? creo ¿eh? porque esto es una forma de buscar e ir directamente al calendario ¿vale? e ir directamente a un evento vale o sea la idea era un poco siguiendo con la consulta del compañero anterior si yo soy capaz de decir bueno pues ¿cuántas visitas comerciales he hecho? como yo estoy poniendo hora de inicio y hora de finalización y si esos datos se pueden exportar a una hoja Excel para hacer como un sumatorio aunque haya que hacer un trabajo de zapa luego pero por lo menos extraer la la información no sé decírtelo pero sí que os lo podré contestar lo averiguo y os lo contesto perfecto muchas gracias para que lo puedan acceder todos a la respuesta puedes ponerlo a través de la red del muro de la actividad ¿perdón? ¿perdón? ¿a través de? del muro de la actividad en red ah vale sí y así lo ven todos vale genial pues os lo pondré ahí vale los voy a decir gracias gracias